cómics estadounidenses, empezando por la clonación de 100.000 Lickers capítulo 121 Reunión de Shield Wesker se ha ido. A Lin Yew ya no le importa Peter Parker. Lin Yew, un miembro principal de una empresa paraguas como Wesker, generalmente no restringe demasiado sus acciones. Suelen hacer lo que quieren. Si no fuera por Peter Parker esta vez, Lin Yew ni siquiera preguntaría. Definitivamente, incluso si fuera Peter Parker, Lin Yew simplemente preguntó casualmente y lo ignoró. Solo un Peter Parker, no es gran cosa. Con la fuerza actual de Lin Yew y la fuerza de Umbrella Company, esos vengadores ya no están en los ojos de Lin Yew. A Lin Yew solo le importan dos cosas. La primera es continuar mejorando el nivel de su árbol de tecnología bioquímica, obtener monstruos bioquímicos más fuertes y mejorar su propia fuerza al mismo tiempo. El segundo es prepararse para la llegada de la destrucción. La fuerza de Thanos todavía es suficiente para que Lin Yew lo tome un poco en serio. Pero solo un poco. Ahora que tanto la gema espacial como la gema mental están en sus manos, Thanos no puede recolectar las seis gemas infinitas pase lo que pase. Sin seis infinite gems, no sería el oponente de Lin Yew. Entonces, Lin Yew no ha prestado especial atención a las otras infinite gems. En comparación con infinite gems, su propio árbol biotecnológico es lo más fundamental. Lin Yew recogió los genes de Peter Parker y, con un destello de luz en su mano, el tubo de sangre desapareció. El árbol de tecnología bioquímica en la mente de Lin Yew también aumentó instantáneamente su valor de experiencia en 200 puntos. La experiencia central del árbol de tecnología bioquímica se ha incrementado de 6100 puntos a 16300 puntos. Aunque la mejora no es mucha, Lin Yew también está muy feliz. Solo acumulando pequeñas cantidades y no desperdiciando todas las oportunidades podrá su árbol de tecnología bioquímica alcanzar un nivel superior. Pero. El aumento de 200 puntos de experiencia no mejorará significativamente la fuerza de Lin Yew. Después de todo, Lin Yew ya es muy fuerte ahora. Hades como poner un grano en un plato de arroz y no puedes verlo en absoluto. Y los rastreadores no han cambiado mucho. Originalmente, la primera generación de rastreadores era muy potente, por lo que no mejoró mucho. Tres días después. Lin Yew abrió el portal y llevó a Alice a San Francisco. Esta ciudad también es muy grande. Aunque no es tan grande como Nueva York, sigue siendo mucho más grande que Raccoon City. En las afueras de la ciudad hay una gran cantidad de bases. Esta base pertenece a la Fundación Vida. Además, se utiliza especialmente para lanzar naves espaciales. Sin embargo, esta base ahora está completamente controlada por la gente de Umbrella Company. Después de todo, toda la Light Foundation ya es propiedad de Umbrella Company. Muchos empleados de la base siguen siendo los mismos, pero los líderes son básicamente reemplazados por personas de la empresa matriz. Marcus no parece confiar mucho en los ancianos de la Fundación Life. En particular, este proyecto de lanzamiento de nave espacial es lo que más preocupa al gran jefe Lin Yew, y no hay lugar para el descuido. Por lo tanto, inmediatamente después de completar la adquisición de Light Foundation, Marcus tomó el control total de toda la base de lanzamiento. Y. Marcus participa personalmente para garantizar el éxito de este proyecto. Al ver llegar a Lin Yew, Marcus se apresuró a acercarse a saludarlo. Lin Yew preguntó con una sonrisa. ¿Cómo es? ¿Cómo van los preparativos del lanzamiento? Marcus respondió apresuradamente. Estamos completamente listos. Mientras el jefe de la orden, la nave espacial podrá despegar. Sin embargo, hay un problema, dijo Marcus. ¿Cuál es el problema? Aunque he reemplazado a todos los funcionarios y puestos importantes en la base con nuestra gente, es difícil reemplazar a los astronautas. No hay forma de seleccionar nuevos candidatos por el momento. Marcus dijo con cierta preocupación. Para este vuelo, la Fundación Life ha preparado a toda una tripulación de astronautas. Además, estos astronautas han recibido un entrenamiento muy estricto. No es fácil reemplazarlos. Pero. Lin Yew de repente sonrió levemente y dijo. No es necesario cambiar, solo úsalos. Ad Lin Yew originalmente no tenía intención de reemplazar a estos astronautas. Todos pueden alborotarse con la comida. Además, después de llegar a la ciudad natal de los disturbios, los compañeros de los disturbios también pueden parasitarlos. Entonces, Lin Yew dijo con calma. Sin embargo, necesitamos agregar otro pasajero a esta nave espacial. En este momento, una figura enorme apareció de repente junto a Lin Yew. Es el tirano maldito el que ha sido parasitado por los disturbios. Con una altura de más de 5 metros y un cuerpo fuerte, Marcus quedó inmediatamente sorprendido. Pero. Después de todo, él también era un general bajo el mando de Lin Yew y se calmó de inmediato. Frente al jefe, aunque tengas miedo, solo puedes soportarlo. Jefe, ¿es ese el pasajero del que estás hablando? Marcus señaló el aterrador cuerpo del tirano maldito y preguntó. Lin Yew asintió. Pronto, el tirano maldito fue transportado en secreto a la nave espacial. A excepción de algunas figuras centrales de Umbrella Company y varios miembros armados de Umbrella Company responsables del transporte, nadie más sabía que había un enorme monstruo en la nave espacial. Y por favor dame flores. Ni siquiera los 10 astronautas lo sabían. Finalmente. Todo está listo. Los 10 astronautas están todos listos. Cuando terminó la cuenta regresiva, la nave espacial despegó lentamente. Tomando a 10 astronautas, así como a Cruset Tirant y Riot, volaron hacia la ubicación de la ciudad natal de Riot. Este viaje no está muy lejos. Porque la ciudad natal de Riot era originalmente un pequeño meteorito que deangulaba por el universo en cualquier momento. Ahora bien, este meteorito no está muy lejos de la Tierra. Definitivamente. Lin Yew también pensó en usar la gema espacial para teletransportarse allí. Sin embargo, esto conlleva ciertos riesgos. Hay muchos misterios de la gema espacial que Lin Yew no ha estudiado a fondo. Si quieres ir a un lugar en el que nunca has estado o en el que nunca has visto antes, es fácil equivocarte. Por lo tanto, Lin Yew eligió el método más seguro. Aunque tomó un poco más de tiempo, no tuvo mucho impacto. Al ver las feroces llamas que salían del fondo de la nave espacial y se elevaban lentamente hacia el cielo, Lin Yew no pudo evitar esperarlo. Esta nave espacial fue construida para traer más vida extraterrestre. Aunque puede que no sea posible transportar millones, todavía es posible transportar decenas de miles o cientos de miles. Para el momento. Combinado con el fortalecimiento de la vida parásita, tu rastreador definitivamente se convertirá en la fuerza bioquímica más poderosa bajo tu control. En este momento. Justo después del lanzamiento de la nave espacial. Alice, que estaba a un lado, de repente recibió una llamada telefónica. La llamada es del director de Shiel, Nick Fury. Este tipo, Lin Yew, no he sabido nada de él en mucho tiempo. Después de todo, Hidra fue eliminada hace mucho tiempo, y sin la gema de la mente, ni siquiera Ultron, que se suponía que debía aparecer, apareció. Definitivamente, Vision tampoco fue construido. Parece que Shiel ha estado tranquilo últimamente. De vez en cuando lidia con algunos restos de Hidra, otras veces no hay nada que hacer. Alice le entregó el teléfono a la mano de Lin Yew. Lin Yew cogió el teléfono confundido. No adivinaba qué quería hacer Nick Fury con él. Director Nick Fury, mucho tiempo sin vernos. Lin Yew saludó con una sonrisa. Pero... Por teléfono, Nick Fury parecía un poco avergonzado de hablar. Señor Lin, hay una reunión a la que me gustaría invitarlo a asistir. ¿Tiene tiempo? ¿Reunión? Lin Yew se sorprendió un poco. De repente apareció una imagen en mi mente. ¿Será que alguien se atrevió a aprovecharse de él? Largo, Shiel realmente no ha tenido nada que les permita flexionar sus músculos recientemente. Los Vengadores sólo pueden castigar a los restos de Hidra que se esconden en la oscuridad. Quieren hacer algo grande, pero probablemente la fuerza maligna más grande del planeta sea la Corporación Umbrella. Después de todo, esos monstruos bioquímicos no parecen personajes positivos en absoluto. Pero... No se atreven a meterse con la empresa Paraguas. Especialmente Thor en Vengadores. Después de Lin Yew Asgard y su equipo la última vez, al que más quiere complacer ahora es a Lin Yew. Antes de venir a la Tierra, su padre, el rey dios Odín, le dijo específicamente que mantuviera una buena relación con Lin Yew. Lo que Thor más quería ver cuando viniera a la Tierra esta vez era a Lin Yew. Originalmente quería ir a buscar a Lin Yew primero, pero después de pensarlo, no tenía ninguna buena razón. No puedes ir allí y decir directamente que quieres tener alguna relación con Lin Yew. Entonces... 320 vino a la Tierra esta vez, y Thor fue primero a Shiel. Casualmente, Shiel estaba celebrando una reunión con todos los Vengadores. Originalmente, Thor no quería participar. Después de todo, era Asgardiano y no se consideraba un Vengador en la Tierra. Pero... Nick Fury dijo que también invitaría a Lin Yew a asistir a la reunión, y Thor aceptó de inmediato la solicitud de Nick Fury. Y de momento... En una sala de conferencias en el edificio de la sede de Shiel. Todos los Vengadores estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. Pero... A excepción de Thor, nadie más tenía muy buen aspecto. Durante una captura anterior de los restos de Hydra, accidentalmente hirieron a varios civiles. Esto causó grandes repercusiones en la sociedad. Y también se culpan a sí mismos. Y sabían vagamente que esta reunión parecía celebrarse para restringir sus acciones. En este momento... La puerta de la silenciosa sala de conferencias se abrió desde afuera. Entró un hombre calvo vestido con ropa informal glis. Esta persona es Lin Yew, que acaba de regresar de San Francisco. No estaba muy interesado en esta reunión. Lo que le interesa es saber quién se atreve a hacer planes para él. Lin Yew no tuvo tiempo de preocuparse por lograr que los Vengadores firmaran algunos términos complicados, pero si la idea de alguien se le ocurriera, sería un poco imperdonable. Al abrir la puerta, Lin Yew vio lo que estaba pasando en la sala de conferencias. Esta imagen hizo que Lin Yew se sintiera familiar. Parece que en mi vida anterior lo vi mientras veía la película Capitán de Estados Unidos 3. Pero... Todavía hay algunas diferencias con respecto a esa época. ¿Por qué no aparecieron tres personajes? Uno es Vigong, que no apareció porque Mindhjem estaba en manos de Lin Yew. La segunda es Wanda. Su habilidad se inspiró originalmente en Mindhjem. Sin Mindhjem, ahora no parece ser una poderosa bruja escarlata. Estas dos razones para no aparecer están indirectamente relacionadas con Lin Yew. El tercero está directamente relacionado con Lin Yew. Pensar. Fue Lin Yew quien lo mató. Ese es el General Ross. En la película, después de abandonar el sistema militar, se dedicó a la política. Además, se convirtió en el verdadero responsable del proyecto de ley de superhéroes. Pero... El General Ross se había ido, pero todavía aparecía otra persona. Era un chico que se lamía la barriga, un poco gordo y tenía pocos pelos en la cabeza. Al parecer, ahora debería ser el diputado responsable del proyecto de ley de gestión de superhéroes. Lin Yew no está muy familiarizado con estos parlamentarios oficiales. Marcus mantiene algunas relaciones básicas. En este momento. Después de que Lin Yew entró, todos miraron a Lin Yew. Especialmente ese congresista, había una luz desconocida brillando en sus ojos. Otros quedaron más o menos sorprendidos cuando vieron a Lin Yew. No esperaba que Lin Yew asistiera a tal reunión. En cuanto a Thor, estaba más activo. Se levantó de su asiento y le cedió su asiento a Lin Yew. Además, la sonrisa en el rostro de Thor parecía un poco halagadora. No todo el mundo lo entiende. Aunque Lin Yew es muy fuerte, es solo un terrícola, y Thor es el príncipe de Asgard, apodado Thor. Un príncipe de los dioses y un dios verdadero tendría esa actitud hacia Lin Yew. Es simplemente inimaginable. Definitivamente. Es normal que los demás no lo sepan. Después de todo, nadie en la Tierra sabía sobre el último viaje de Lin Yew a Asgard. Nadie sabe que Lin Yew una vez salvó a la madre de Thor. Thor nunca difundiría algo así de manera casual. Al ver la mirada atenta de Thor, a Lin Yew no le importó y casualmente se sentó en el asiento original de Thor. En este momento. Hay asientos disponibles en otros lugares. Pero. Lo que sorprendió aún más a todos fue que Thor no se acercó y se sentó, sino que permaneció en silencio detrás de Lin Yew como un mayordomo. Esto es increíble, en la sala de conferencias, los rostros de todos estaban llenos de preguntas. ¿Por qué siento que algo anda mal con la atmósfera? Pero. En ese momento, el único congresista que no vio nada malo habló de repente. Creo que todos han adivinado el motivo de esta reunión, así que no explicaré más. Tengo el contenido del proyecto de ley de registro de superhéroes en mi mano. Puedes echarle un vistazo primero. Después de que el congresista terminó de hablar, distribuyó casualmente algunos puntos del acuerdo a todos los vengadores presentes. Definitivamente. Lin Yew no es una excepción. Colocó suavemente el último acuerdo frente a Lin Yew, con una sonrisa inexplicable en su rostro, y dijo. Aunque el señor Lin no es un superhéroe, todos pueden ver el poder de la compañía Umbrella. Si fueran sólo ellos, cuando si el superhéroe firma este acuerdo, la mayoría del pueblo estadounidense definitivamente no lo aceptará, así que, como figura pública, por favor, señor Lin, firme también este acuerdo. Este congresista no utilizó ninguna pregunta. Parecía haber un tono autoritario. Esto era algo que Lin Yew no esperaba. Si Alicia o Esquer estuvieran cerca, el congresista probablemente sería golpeado por ellos en un instante. Pero. Lin Yew no estaba enojado. En lugar de eso, se rió. Inesperadamente, en la tierra y en milicia, todavía hay personas que se atreven a hablarme así. Este congresista tiene mucha confianza. Es obvio que alguien lo apoya a sus espaldas. Lin Yew sonrió levemente y le dijo al congresista. Tú cero, uno y la gente detrás de ti no parece conocerme muy bien a mí ni a mi empresa. Las palabras de Lin Yew, junto con su expresión, inmediatamente hicieron que los Vengadores y Nick Fury en toda la sala de conferencias palidecieran. Conocen muy bien a Lin Yew. Especialmente Nick Fury. De repente sintió que había cometido un error al llamar a Lin Yew. Debes encargarte tú mismo, de tenerlo resueltamente y llamar a Lin Yew. Nick Fury parece ver en la sonrisa de Lin Yew la sombra de cuando Lin Yew ayudó a Shielga lidiar con los espías de Hydra. Nick Fury sintió como si su corazón estuviera a punto de estallar. Y de momento. El congresista pareció no entender el significado de las palabras de Lin Yew y dijo lentamente. Definitivamente conozco la fuerza del señor Lin y la compañía Umbrella, pero estos son los Estados Unidos, los grandes Estados Unidos, y nunca querré hacerlo. Estar solo. Luchar contra todos se elijan. Las palabras del congresista de repente silenciaron toda la sala. Todos los Vengadores, incluido Nick Fury, quedaron atónitos. Lo que dijo este congresista claramente tenía un fuerte tono intimidatorio. Todos miraron al congresista y a Lin Yew en estado de shock. Ya podían oír el olor a pólvora en sus palabras. El sudor brotó de la frente de Nick Fury. Pero ahora no puede hacer nada. Siente que incluso si quiere hacer las paces ahora, ya es demasiado tarde. Cuando el congresista pronunció esas palabras, ya era demasiado tarde. Aunque Nick Fury no ha tenido muchos contactos con Lin Yew, también comprende muy bien el carácter de Lin Yew. Es la persona más intimidante. Si el congresista hubiera sido más respetuoso y le hubiera dicho amablemente a Lin Yew, tal vez Lin Yew no habría hecho nada extraordinario. Pero ahora, ese congresista ha enojado por completo al diablo Lin Yew. Como hombre que sabe profundamente cuán poderosa es la compañía Paraguas de Lin Yew, Nick Fury no cree que haya nada que los funcionarios de Estados Unidos puedan hacer para restringir a Lin Yew. Si la empresa Paraguas es solo una empresa farmacéutica en la superficie, no importa. 14 Sin embargo, la fuerza de la compañía Umbrella ya quedó demostrada durante la batalla de Nueva York. Cientos de miles de tropas bioquímicas están en Estados Unidos. Nick Fury ha estado prestando atención a la guerra en Nueva York desde el principio hasta el final, por lo que debería ser el tipo que mejor conoce la fuerza de los monstruos bioquímicos de Umbrella Company además de la propia gente de Umbrella Company. No, no se puede hacer. Incluso si es demasiado tarde, todavía tengo que detenerlo. De lo contrario, si la compañía Umbrella va a la guerra con los funcionarios de los Estados Unidos, todos los Estados Unidos quedarán completamente sumidos en el caos. Congresista Peque, pensemos en ello de nuevo. Después de todo, el señor Lin no es miembro de los Vengadores. No es apropiado que él firme este contrato, la voz de Nick Fury era muy baja, como si tuviera miedo. De algo. Este congresista llamado Peque no era alguien que pudiera permitirse el lujo de ofender. El congresista Peque tiene mucho poder. Después de todo, Shield también es una organización oficial. No es bueno ofender a un congresista que administra directamente Shield. Sin embargo, Nick Fury no quiere ofender a Lin Yu. Si ofende a los funcionarios de los Estados Unidos, lo máximo que pueden hacer es disolver Shield y destituirse de su cargo. Si ofendes a Lin Yu, probablemente serás tragado por algún aterrador monstruo bioquímico inmediatamente. Una es una posición, la otra es la vida, Nick Fury sabe cuál es más importante. Sin embargo, el congresista obviamente no entendía las buenas intenciones de Nick Fury, o en otras palabras, él también tenía su propia carta de triunfo. Director Nick Fury, como director de Shield, tiene tanto desprecio por la situación general que realmente me decepciona. El concejal Pete le dijo fríamente a Nick Fury con una expresión fría en su rostro. Nick Fury volvió a explicar apresuradamente. Señor congresista, no quise decir, Nick Fury fue interrumpido por el concejal Pete antes de que terminara de hablar. Hizo un gesto con la mano y dijo. Hoy todos ustedes tienen que firmar este acuerdo. Si no lo firman, estarán yendo contra todo Estados Unidos. Creo que no quieren verse buscados en todo el mundo. El congresista Pete tiene mucha confianza. Parece que tiene una poderosa carta de triunfo en la mano. Después de escuchar lo que dijo el congresista Pete, a excepción de Lin Yu y Tortor, que permanecieron en silencio detrás de Lin Yu, los rostros de todos los demás vengadores se pusieron feos. Aunque todos tienen una fuerza superior a la de la gente común, les resultará difícil vivir si el mundo los busca. Después de todo, no pueden abandonar la tierra como Thor, su hogar está en la tierra. Y la organización más grande y poderosa del mundo es el oficial del milenio. En este momento. Lo que fue un poco inesperado fue que Tony Stark dijo lentamente. Estoy de acuerdo en firmar este proyecto de ley de registro de superhéroes. Cuando luchamos contra el enemigo, a veces lastimamos a personas inocentes. Creo que es necesario firmar este proyecto de ley. D. Las palabras de Tony de repente confundieron un poco a todos. Tony, un hombre arrogante, estaría de acuerdo con este acuerdo. Especialmente el capitán de Estados Unidos miró a Tony con aún más sorpresa. Pensó que Tony lo apoyaría en este asunto. Pero. El problema es que no es apropiado hablar de esto ahora. Lin Yu aún no ha hablado. Lin Yu ha guardado silencio desde que el congresista Pete amenazó con fuerza a Lin Yu y a todos los vengadores. Tampoco había expresión en su rostro. Muy pacífico. Esto hace que Lin Yu parezca un poco discreto, o su presencia se reduce mucho. Por eso Tony tomó la iniciativa de ponerse de pie y aceptar el acuerdo. Pero. Después de que Tony terminó de hablar, descubrió que toda la sala de conferencias todavía estaba en silencio. Solo entonces se dio cuenta de que parecía haber dicho algo equivocado. Lin Yu, el gran maestro, aún no ha expresado su postura. Todos no se miraron a sí mismos, sino que miraron a Lin Yu, que estaba sentado allí en silencio. Detrás de Lin Yu, Tortor también miró a todos los presentes con una extraña sonrisa en su rostro. Él es el más relajado ahora. No importa qué acuerdo haga, definitivamente no podrá firmarlo usted mismo. Y. Este terrícola se atrevió a provocar a Lin Yu. Realmente no podía pensar en ninguna carta de triunfo que tuviera la otra parte. Lin Yu es un hombre fuerte al que su padre, el rey dios Odin, quiere conquistar. ¿No conocen todavía estos terrícolas ignorantes la verdadera fuerza del señor Lin? Tortor no pudo evitar tener algunas expectativas en su corazón. Si Lin Yu mostrara su poder que era más poderoso que los dioses, ¿todavía se atreverían a amenazar a Lin Yu? ¿Todavía se atreverían a estar en pie de igualdad con Lin Yu? Tortor no se atrevería de todos modos. Entonces, tan pronto como llegó Lin Yu, le cedió su asiento a Lin Yu sin siquiera sentarse. 547. Estos humanos ignorantes. Tortor pensó para sí mismo. La sala de conferencias todavía estaba en silencio. Sólo el concejal Pete pareció satisfecho después de escuchar las palabras de Tony. Miró a Tony con una sonrisa enseñable en su rostro y dijo. El señor Stark es un hombre inteligente, creo que debería aprender del señor Stark. Las palabras del congresista Pete hicieron que los rostros de todos parecieran aún más feos. Los vengadores presentes eran todos personas de bajo rango. Que una persona común como esta les dijera qué hacer realmente los hizo sentir asfixiados. Pero. Realmente no quieren que Miri y Kim los busque. Y. Más importante aún, Lin Yu no ha hablado todavía y no quieren expresar sus opiniones primero. Cuando el cielo cae, ¿no debería ser la persona más alta la que esté delante? Antes de que llegara Lin Yu, Tortor era el más alto. Después de que llegó Lin Yu, observando los movimientos y el comportamiento de Tortor, parecía que Lin Yu se había convertido en el más alto nuevamente. Todos los vengadores guardaron silencio. Nick Fury no sabía qué decir. Todos volvieron a mirar a Lin Yu. Y de momento. El rostro tranquilo de Lin Yu finalmente mostró algunos cambios. Las comisuras de su boca se curvaron levemente y le dijo al congresista Pete con una sonrisa en su rostro. Te atreves a hablar así. Parece que la persona detrás de ti debe ser el máximo líder de Miri Kim. Lin Yu está de buen humor recientemente. Acabo de actualizar el árbol de tecnología bioquímica, obtuve un nuevo monstruo bioquímico y envié una nave espacial a la ciudad natal en conflicto. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que tenga un poderoso guerrero bioquímico que combine vida rastreadora y parásita. Todo en un brella con pan y es cada vez más fluido. Con la mejora de su propia fuerza, ya casi no puede ver a sus oponentes. Entonces. Después de que Lin Yu llegó a esta sala de conferencias, no estaba demasiado asioso por hacer nada. Al ver al congresista Pete gesticular en la sala de conferencias, Lin Yu tuvo ganas de ver un espectáculo del Joker. Pero. Siempre hay un momento en el que me canso de ver las actuaciones de Joker. Te atreves a hablar así, parece que la persona detrás de ti debería ser el máximo líder de Miri Kim. Dijo Lin Yu con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Lin Yu, el congresista Pete no mostró ninguna sorpresa ni otras expresiones. De hecho, es obvio quién está detrás de él. Sin la autorización del máximo líder, él es sólo un pequeño miembro del parlamento y no sería tan arrogante. Su capacidad para alcanzar el puesto de miembro del parlamento demuestra que no es tonto. Al contrario, es muy inteligente. La mayoría de la gente realmente no se atreve a luchar contra un gigante como un brella con pan y. Incluso los congresistas serán destruidos por la empresa Paraguas en cuestión de minutos. Hay más de 500 miembros del Congreso en todo Estados Unidos, y aquellos que dependen de empresas Paraguas representan al menos casi la mitad de ellos. Se puede ver cuán poderosa es la compañía Umbreya en Estados Unidos. Pero. Hay un dicho que dice que la riqueza se puede ganar a través del peligro. Peligro y oportunidad coexisten. Básicamente, nadie se atrevería a ofender a la empresa Paraguas. Pero. Si te atreves a hacerlo, obtendrás mayores recompensas. El poder de la compañía Umbreya es demasiado grande, no solo económicamente, sino también en términos de fuerza militar. También ha comenzado a investigar monstruos biológicos, lo que hace que algunos altos funcionarios de los Estados Unidos no puedan quedarse quietos. Especialmente el de arriba. Él siente que si se permite que la empresa Paraguas se fortalezca, es posible que todo Estados Unidos ya no sea su territorio. Entonces. El máximo líder dispuso que el congresista Pitt hiciera esto. Mientras se firme este acuerdo, todas las fuerzas armadas de la compañía Umbreya, incluido el ejército de monstruos bioquímicos, estarán restringidas por el máximo líder. Cuando llegue el momento, siempre que se use correctamente, la fuerza armada de Umbreya Company puede incluso convertirse en una espada afilada en manos del máximo líder. El congresista Pitt vio una oportunidad en este asunto. Las dos fuerzas más poderosas de Estados Unidos están luchando. Aunque sería seguro permanecer lejos, solo participando y eligiendo un bando podrás obtener los mayores beneficios. El máximo líder le ha prometido al congresista Pitt que mientras complete este trabajo, tendrá grandes posibilidades de ascenso en el futuro. Y también puede convertirse en una persona popular junto al máximo líder. Entonces. Solo entonces el congresista Pitt correría un riesgo tan grande al tratar con la empresa Paraguas. Además, sentía que, dado que había elegido tomar partido, debía cumplir bien con sus responsabilidades. De lo contrario, no solo se desperdiciará esta oportunidad, sino que ambas partes se sentirán ofendidas. Entre el líder y Lin Yu, solo puede ofender a Lin Yu. Señor Lin, creo que ha pensado mal en una cosa. La razón por la que usted y estos vengadores firmaron el proyecto de ley de registro de superhéroes no es la intención de ninguna persona en particular, sino la voluntad de la gente. ¿Entiende? La gente de Estados Unidos te quiere. Para firmar este acuerdo, debes firmar exclamación de cierre El congresista Pitt es bastante inteligente. Ni lo negó ni lo admitió, simplemente sublimó el asunto. Mientras estés del lado de la opinión pública, todo lo que hagas será correcto. El congresista Pitt no pudo evitar aplaudir su respuesta inmediata. Esta es una habilidad que ha perfeccionado a lo largo de muchos años de experiencia como miembro del Parlamento. Pero. Su habilidad fue utilizada en el lugar equivocado. A Lin Yu no le importa la opinión pública. No importa quién esté a cargo. Si algo como esto hubiera sucedido cuando Lin Yu acababa de viajar a este mundo, Lin Yu podría tener que considerar las ganancias y pérdidas. Pero ahora. Ya sea la propia fuerza de Lin Yu o el poder que controla, ha excedido el límite que la gente común puede imaginar. Y. Lin Yu ha planeado durante mucho tiempo la dirección de desarrollo futuro de la empresa Paraguas. Ciertamente es imposible permanecer en la Tierra para siempre. El ejército bioquímico de Umbrella Company es cada vez más grande, y su presencia en la Tierra sólo restringirá el desarrollo de Umbrella Company. Por lo tanto, a Lin Yu no le importan en absoluto los principales líderes de Estados Unidos ni la opinión pública del pueblo de Estados Unidos. Y. Sólo porque a ti no te importa no significa que alguien pueda tomar sus propias decisiones. En este momento. Lin Yu ya no le prestó atención a Peke, el congresista parecido a un Joker. Este tipo es sólo un soldado enviado por el máximo líder. Lin Yu de repente levantó el teléfono. Lin Yu generalmente no lleva un teléfono móvil consigo y Alice generalmente se lo sostiene. Esta vez, Lin Yu salió sola, así que trajo su teléfono móvil. Originalmente, Lin Yu podría haberle pedido a la Reina Roja que le hiciera una llamada telefónica, pero frente a tanta gente, Lin Yu no quería exponer la existencia de la Reina Roja. Entonces, después de que Lin Yu viajó a este mundo, tomó su teléfono móvil y marcó un número de teléfono por primera vez. Ha pasado mucho tiempo desde que lo usé. Soy un poco inexperto. Pero. Afortunadamente, el número de teléfono sigue siendo fácil de encontrar. Después de marcar el número, sonó menos de tres veces antes de que lo contestaran. Al teléfono llegó una voz familiar. ¿Es esta la señora Alice? Se escuchó la voz del vicepresidente por teléfono. Por lo general, cuando Lin Yu lo contacta, le pedirá a Alice que llame. Entonces pensó que era Alice contactándolo nuevamente. No, soy yo, Lin Yu. Dijo Lin Yu a la ligera. Al otro lado del teléfono, el vicepresidente parecía un poco desconcertado. Se apresuró a decir respetuosamente. Señor Lin, fue usted quien me llamó personalmente. ¿Pasa algo? Para el vicepresidente, ha estado durante mucho tiempo en el mismo barco que Lin Yu. Además, Lin Yu también curó, a Onduo, la pierna de su hija. Los dos han estado profundamente unidos durante mucho tiempo. Pero. Las siguientes palabras de Lin Yu inmediatamente dejaron al vicepresidente completamente paralizado de miedo. En toda la sala de conferencias, todos los vengadores, Nick Fury y el congresista abrieron los ojos como platos en un instante, como si hubieran escuchado algo extremadamente increíble. Señor vicepresidente, ¿quiere que lo asciendan? Preguntó Lin Yu con una sonrisa. Vicepresidente. Promoción. En la sala de conferencias, todos quedaron estupefactos excepto Tortor, que no sabía por qué. Especialmente el congresista Pitt, su rostro instantáneamente mostró una expresión de horror. ¿Qué significa? ¿Promoción? Cuando se asciende al vicepresidente, además del ascenso al puesto más alto, ¿existen otros puestos llamados ascensos? El senador Pitt retrocedió dos pasos y se puso en cuclillas directamente en el suelo. Esta empresa paraguas es demasiado valiente. Ad no importa cuáles sean los planes futuros de Lin Yu. No importa cuán poderosas se vuelvan las empresas paraguas. La tierra en el mundo Marvel es una de las bases de operaciones de Umbrella Company. ¿Cómo puedes permitir que otros ronquen en el costado de la cama? Lin Yu originalmente no estaba interesado en la política de los Estados Unidos, y quién sería el máximo líder no tenía nada que ver con él. La relación con el vicepresidente es sólo por su presencia, lo que hace que muchas cosas sean más convenientes. Y ahora, el máximo líder realmente piensa que la empresa paraguas es fácil de intimidar. Entonces. Lin Yu está listo para resolver la raíz del problema de una vez por todas. El congresista frente a mí es en realidad sólo un micrófono. Si se soluciona el problema del máximo líder, todo irá bien. En este momento. En la sala de conferencias. Después de escuchar lo que dijo Lin Yu, todos quedaron atónitos. El congresista Pitt se acuclidó en el suelo con una expresión de horror en los ojos. Nick Fury, que estaba sentado frente a Lin Yu, también miró a Lin Yu con sorpresa, como si quisiera saber si lo que Lin Yu acaba de decir era verdadero o falso. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era imposible que el personaje de Lin Yu mintiera. No había necesidad de que mintiera. Si Lin Yu realmente hace esto, me temo que definitivamente tendrá éxito. Para entonces, nadie en todo Estados Unidos, ni siquiera en el mundo, se atrevería a ir contra Lin Yu a la compañía Umbrella. Además de estas dos personas, los otros vengadores también miraron a B8 Lin Yu en estado de shock. Pensaron en cómo Lin Yu se defendería, e incluso pensaron que Lin Yu podría matar a este congresista que no sabía qué tan alto estaba el cielo. Pero. Ah pero no esperaban que la venganza de Lin Yu estuviera completamente dirigida a la persona detrás del congresista Pete. Además, también se ha aclarado la identidad de esa persona. Es decir, el máximo líder de Kaigo. Señor Lin, le gustaría pensar en ello de nuevo, dijo Nick Fury con nerviosismo. En toda la sala de conferencias, el único que se atrevió a hablar con Lin Yu ahora fue Nick Fury. El congresista Pete fue directamente abolido. Estaba tan asustada por las palabras de Lin Yu que no supe qué decir. Su mayor patrocinador, la persona que creía que podía promocionarlo y proporcionarle un seguro de vida, era en realidad alguien a quien Lin si describió como alguien a quien podía reemplazar fácilmente. Estaba tan asustado que no pudo reaccionar y no pudo decir nada. En cuanto a Nick Fury, en realidad no quería persuadir a Lin Yu. Sin embargo, como director de SHIELD, sus ideas siguen siendo muy tradicionales. Ver al líder reemplazado era realmente algo que no podía aceptar. Pero. Lin Yu ni siquiera lo miró. La voz del vicepresidente también llegó por teléfono. No esperaba que Lin Yu dijera esto por teléfono. Ni siquiera sabía que Lin Yu estaba haciendo esta llamada frente a tanta gente. Lin, señor Lin, está bromeando, el vicepresidente rápidamente miró a su alrededor. Después de asegurarse de que no había nadie, cubrió el teléfono con una mano y le susurró a Lin Yu. Casi estaba asustado por las palabras de Lin Yu. ¿Alguna vez me has visto bromeando? Dime, ¿quieres que te asciendan? Si no, buscaré a alguien más. Dijo Lin Yu con decisión. Su tono era un poco insatisfecho. Este indicio de descontento fue un poco duro para los oídos del vicepresidente. Respondió apresuradamente. No, no, no estoy cuestionando al señor Lin, es solo que este asunto es realmente increíble. El vicepresidente estaba tan asustado que se apresuró a explicar. Definitivamente quiere un ascenso. Definitivamente no quiero que me reemplacen. Ah, sin la protección de la empresa paraguas, no es nada. Además, su hija necesita ir con frecuencia a la empresa matriz para recibir inyecciones de medicamentos para mantener sus piernas. Sin embargo, es un poco difícil conseguir un ascenso. No podía entender qué método quería usar Lin Yu para promocionarse. Sin embargo, Lin Yu no explicó, pero dijo directamente. Prepárate, te daré una hora y después de una hora serás el mejor agente. Esta vez, antes de que el vicepresidente pudiera decir algo, Lin Yu colgó el teléfono. Inmediatamente después. Lin Yu hizo otra llamada. La voz de Alice llegó a través del teléfono. ¿Jefe? Alice preguntó dubitativa. Esta fue la primera vez que Lin Yu la llamó por teléfono móvil. Lin Yu suele pedirle a John que la llame más tarde. Lin Yu ordenó con calma. Pida a todos los medios controlados por la empresa que se preparen. En una hora, el máximo líder de los Estados Unidos será asesinado en su casa y el vicepresidente se convertirá en presidente interino. Los informes de los medios deben liderar la tendencia. Y asegurar que el vicepresidente pueda ganarse la opinión pública. Hablando de opinión pública, Lin Yu también miró al representante Pitt, que todavía estaba en cuclillas en el suelo. La opinión pública no es lo que dice un miembro del parlamento. Pero para un Breya Corporation, una empresa que controla innumerables medios de comunicación importantes, ¿qué es la opinión pública? Está bien, tablero. Alice respondió con calma. Aunque no sabía por qué su jefe cambió repentinamente al líder superior, todavía confiaba incondicionalmente en las órdenes de Lin Yu. Incluso si Lin Yu le pidiera que matara a ella misma al líder superior, ella no dudaría en absoluto. Inmediatamente después, Lin Yu marcó otro número de teléfono. Pronto, una voz emocionada llegó desde el teléfono. Jefe, ¿cuál es la misión? Wesker preguntó emocionado por teléfono. Desde que le inyectaron el virus G, se ha vuelto cada vez más ansioso por realizar tareas. Cuanto más difícil es la tarea, más emocionado está. Asigne algunas personas para proteger al vicepresidente, ayúdel o aliviar con algunos competidores y siga sus arreglos en dos días. Lin Yu ordenó a la ligera. Ad cuando escuchó que la misión era proteger a la gente y que estaban tratando con gente común, Wesker de repente perdió el interés. Él respondió con indiferencia. Está bien, jefe. Lin Yu inmediatamente colgó el teléfono. En este momento. Toda la sala de conferencias seguía en silencio. Todos miraban nerviosamente a Lin Li. Todos estaban un poco asustados. Lin Yu estaba en realidad frente a ellos, organizando estas acciones paso a paso. No había forma de evitarlos en absoluto. Se siente bastante impactante. ¿Es este el poder de las empresas paraguas? Pero. Este no es el fin. Inmediatamente después, un monstruo bioquímico apareció de repente junto a Lin Yu. Es monstruo bioquímico apareció de repente sin previo aviso. Parece un lagarto caminando erguido, con un aura fría brillando por todo su cuerpo, especialmente las garras de sus manos, que son tan afiladas como cuchillas. A su alrededor puedes sentir que el aire parece mucho más frío. La aparición del Frost Hunter sorprendió a todos. Especialmente el concejal Peque, que estaba en cuclillas en el suelo. No esperaba que Lin Yu llevara consigo un monstruo tan aterrador. Ni siquiera sabía de dónde venía el monstruo. El congresista Pete ha visto un monstruo así en la televisión, pero verlo en vivo es completamente diferente. Es monstruo es 10, 100 veces más aterrador que el de la televisión. El congresista Pete finalmente se dio cuenta de que parecía estar en el lado equivocado. Originalmente pensé que en todo Estados Unidos, el máximo líder era la persona con más poder, pero no esperaba que con fuerza y dinero poderosos, el poder fuera solo temporal. Todos en la habitación de repente olieron el olor a orina. El congresista Pete estaba tan asustado que orinó. Lin Yu fingió levantar el teléfono nuevamente. Este teléfono móvil tiene mucho dramatismo hoy en día. Dijo por su teléfono celular. Ayúdenme a descubrir dónde está ahora el máximo líder. De hecho, esta frase se la dijo a la reina roja. Con la reina roja aquí, la posición de líder máximo se puede encontrar fácilmente. Inmediatamente después. La voz de la reina sonó en los oídos de Lin Yu. Jefe, el líder actual está dando una conferencia en la Universidad de Harvard en Boston, con decenas de miles de estudiantes y profesores mirando. Lin Yu sonrió levemente después de escuchar las palabras de la reina. En realidad, este tipo no está en la capital. En cambio, fue a Houston para dar un discurso. Pero. Está bien, y Houston está un poco más cerca que la capital. A la velocidad del Frost Hunter, no tomaría más de una hora llegar allí. Lin Yu colgó suavemente el teléfono y luego, el cazador de hielo detrás de él rápidamente se convirtió en una imagen secundaria y salió corriendo por la puerta de la sala de conferencias. El Frost Hunter fue tan rápido que todos en la habitación no vieron ningún movimiento y el Frost Hunter desapareció ante sus ojos. Al ver la partida de Frost Hunter, los Vengadores, Nick Fury y el concejal PT en la sala de conferencias ya habían adivinado algo. Lin Yu debería estar planeando dejar que este monstruo bioquímico mate al líder. Demasiado arrogante. Frente a todos, no sólo organizó todas las acciones, sino que incluso envió directamente monstruos bioquímicos. Incluso Nick Fury, que había visto a Lin Yu masacrar a eso Sidra en la sede de Shiel, no pudo evitar temblar ligeramente en su corazón. Esta vez, aunque no hubo ningún asesinato en el lugar. Sin embargo, el objetivo de Lin Yu es demasiado especial. Esa persona es la persona más poderosa de todo Estados Unidos. Inesperadamente, Lin Yu se atrevió a atacarlo directamente. Y esta tarea se organizó frente a tanta gente. Simplemente ilegal. Pero. Por el momento, Nick Fury ya no quiere persuadir a Lin Yu. Porque sabía que no importaba lo que dijera, Lin Yu no escucharía. Es imposible que una persona como Lin Yu cambie de opinión sólo por unas pocas palabras. Además, si hablas demasiado, afectará tu impresión en la mente de Lin Yu. Shiel des una unidad oficial después de todo, y ahora, se espera que el líder oficial sea reemplazado pronto por alguien de Lin Yu. Entonces, si la operación de Lin Yu tiene éxito, la persona que realmente controla Shiel no se convertiría en el Lin Yu frente a él. Cuanto más piensa Nick Fury en ello, más increíble se vuelve que las cosas sean impredecibles. Se hizo el silencio en la sala de conferencias. El concejal Pit, todavía en cuclillas en el suelo, miró a Lin Chen con horror. En ese momento, realmente no sabía qué hacer. Ya se había olvidado del proyecto de ley de registro de superhéroes. No tenía dudas de que el monstruo bioquímico enviado por Lin Yu podría matar a la persona detrás de él. ¿Podrán los guardaespaldas que rodean al máximo líder detener a ese aterrador monstruo bioquímico? La respuesta es obvia. Sin mencionar a esos guardaespaldas, incluso si el ejército de los Estados Unidos enviara un ejército completo, probablemente no podrían detener a ese monstruo bioquímico. Y hay cientos de miles de esos monstruos en manos de Umbrella Company. El congresista Pit finalmente se dio cuenta de que parecía haber ofendido a la persona equivocada. Yo también estoy en el lado equivocado. No sólo cometió un error, sino que incluso la persona a cargo detrás de él probablemente no esperaba que el jefe de la compañía paraguas se atreviera a atacarlo directamente. Y esta vez. Lin Yu se sentó en la silla de la sala de conferencias, se reclinó y adoptó una postura más cómoda. Todo ha sido arreglado. Ya no necesito preocuparme por eso. Dijo en voz baja. Entonces, ya que todos están bien, ven a ver conmigo el maravilloso discurso del líder. Después de que Lin Yu terminó de hablar, se encendió el monitor en la pared de la sala de conferencias. La reina roja controló el monitor y comenzó a reproducir el discurso del máximo líder. La fotografía fue tomada a través del equipo de vigilancia de la escuela, que casualmente estaba frente al líder que estaba dando un discurso. Todos no pudieron evitar mirar la pantalla grande. Incluso el concejal Pit volvió la cabeza temblorosamente y dijo, mira la ciudad en la pantalla grande. En este momento. En la pantalla grande, el dirigente daba un emotivo discurso. Naciste en una era maravillosa. Hoy, Estados Unidos es próspero y poderoso. Incluso si se enfrenta a una invasión extraterrestre, aún puede eliminar a todos los enemigos con la cooperación de varios departamentos, ahora todo el mundo sabe que fuera de nuestra Tierra, no sólo existe el interminable cielo estrellado, sino también varias razas alienígenas. Los seres humanos no somos la única vida inteligente en el universo, pero no tenemos que preocuparnos, porque estamos listos. Para lidiar con la vida extraterrestre, el líder estaba dando un discurso duro. Parecía que él fue quien resolvió todos los extraterrestres en Nueva York. Y por favor dame flores y... Pero... Los estudiantes que no tenían idea se emocionaron al escucharlo. Gritaron los nombres de sus líderes. Loco y me convertí en un gran fan. Además, también decidió elegirlo como líder en las próximas elecciones. Con respecto a la batalla de Nueva York, Lin-Ju no permitió que sus medios promocionaran a un rey acompañe. Lin-Ju sólo quiere hacer una fortuna en silencio. Como resultado, muchas personas no saben mucho sobre los detalles de la batalla de Nueva York. Por eso a los máximos dirigentes se les dio la oportunidad de atribuirse el mérito. Pero... De vez en cuando hay estudiantes que han estudiado la batalla de Nueva York y no son tan ignorantes como otros. Durante la pausa del discurso, un estudiante preguntó de repente. Su excelencia, director ejecutivo, ¿esos feos monstruos bioquímicos están controlados por el gobierno? ¿Por qué escuché que esos monstruos bioquímicos fueron creados por la compañía Umbrella? Cero. Al escuchar esta pregunta, el rostro del líder se congeló levemente. Pero entonces, una sonrisa apareció de nuevo en su rostro. De repente levantó la cabeza y miró en dirección a Nueva York. Pensé para mis adentros. Supongo que estos monstruos bioquímicos ahora están bajo me control. Ni siquiera una superempresa como la Umbrella Company puede ir en contra de las autoridades. Todas sus propiedades pueden congelarse con una sola palabra, y el gran jefe de Umbrella Company también se convertirá en un criminal buscado. Estar catalogado como criminal buscado por Estados Unidos no tiene lugar en el planeta. Esta es la razón por la que el máximo líder se atrevió a quitarle el control de esos monstruos biológicos a Lin Yu. El líder sonrió y explicó. Este estudiante, tu pregunta es muy buena, pero quiero ayudarte a corregirla. Una sonrisa que le pareció encantadora apareció en el rostro del líder. Después de una pausa, volvió a decir. Ya sea una empresa para aguas u otras empresas, siempre que estén en tierra de los Estados Unidos, deben obedecer a los Estados Unidos. Acuerdo oficial de los Estados Unidos, después de todo, somos elegidos por la gente, las palabras del líder inmediatamente hicieron que la multitud volviera a emocionarse. Motivo. La gran América no es un lugar donde los capitalistas puedan hacer lo que quieran. Los verdaderos dueños aquí son las personas. Incluso si se trata de una empresa para aguas, debe escuchar a los funcionarios estadounidenses elegidos por el pueblo. El discurso continúa. Pero. Lo que el líder no sabía era que había una sombra que avanzaba rápidamente hacia Boston. Y este puede ser el último discurso de su vida. Noche, en la sala de conferencias. Todos los vengadores, así como Nick Fury y el senador Peque, miraban nerviosamente la imagen en la pantalla grande. Entendieron que lo que Lin Yu les pidió que vieran definitivamente no era este discurso. En lugar de eso, déjenles ver al líder máximo asesinado por ese monstruo bioquímico. Esta es una advertencia. Advertencia a todos los presentes. Quienquiera que la compañía Umbrella quiera morir debe morir. Lin Yu no los mató solo porque no ofendieron a Lin Yu. Si tienen otras ideas como las del máximo líder, entonces su destino definitivamente será el mismo que el del máximo líder. Lin Yu, eso es de hecho lo que piensa. Con respecto a estos vengadores en la Tierra, así como a Xiel, Lin Yu no quiere matarlos a todos debido a algunos conflictos. Lin Yu no es un verdugo. Además, cuando veía películas en su vida anterior, a Lin Yu le gustaban mucho estos personajes. Mientras no se hagan nada perjudicial para sí mismos, aún pueden vivir bien en la Tierra. Y 527 todavía puede hacer lo que quiera. Además, la Tierra es el campamento base de Lin Yu. Incluso si quiere atacar el universo entero en el futuro, la Tierra será uno de los campamentos base de Lin Yu. Por lo tanto, Lin Yu no quiere que ocurra ningún conflicto civil en su ciudad natal. Tener a estos tipos aquí equivale a agregar una capa de protección a la Tierra. Aunque su fuerza es promedio, es más que suficiente para lidiar con algunos problemas menores. Junto con el hechicero supremo anciano, la combinación de los dos le ahorra a Lin Yu mucha preocupación por proteger la Tierra. Es por eso que Lin Yu quiere que estas personas comprendan su fuerza. Matar gallinas para asustar a los monos puede calmar a estas personas. Pero... Mire el discurso del máximo líder en la imagen. No a todo el mundo sólo le importa su vida o su muerte. Los Vengadores, al escuchar las palabras del líder, se sintieron muy incómodos. Ad originalmente, fueron los Vengadores y la Corporación Umbrella los que resistieron la invasión Chitauri, y no hubo ningún crédito oficial de los Estados Unidos. Incluso lanzaron misiles nucleares, que no sólo no lograron ningún éxito, sino que también causaron problemas. Pero... en este discurso, todo el mérito fue para ellos. Es tan desgarrador. Especialmente Tor-Tor, también escuchó las escandalosas palabras en el discurso del líder. «Señor Lin, ¿vas a matar a este tipo?» Preguntó Tor emocionado, de pie detrás de Lin Yu. Después de que Lin Yu se sentó, no volvió a hablar. Ahora, al ver a este tipo excesivo, no pude evitarlo. Obviamente es mérito del señor Lin. Este tipo que no sabe qué tan alto está el cielo se lo está tomando. Es realmente abominable. Lin Yu sonrió y asintió lentamente. Y Tor dijo emocionado. «Este tipo de persona realmente merece morir». En toda la sala de conferencias, sólo Tor, que había estado del lado de Lin Yu desde el principio, se atrevió a hablar. Otros aún no tienen el coraje. Después de todo, las cosas aún no han llegado a su fin. Más de media hora después. De repente, una imagen secundaria apareció en la pantalla. El estado de ánimo de todo se puso tenso. La mayoría de las personas en la sala tenían muy buena vista, por lo que vieron claramente la sombra fugaz en la pantalla. La velocidad de esa sombra sólo se puede ver claramente cuando se observa la situación general. Si estuvieran en la escena, se sentirían un poco deslumbrados como cuando vieron antes al cazador de hielo. Bajo el control de Lin Yu, Frost Hunter no mostró ninguna vacilación. Sin detenerse, llegó directamente al podio. Y de momento. Ni la audiencia en la audiencia, ni el máximo líder en el escenario, ni los guardaespaldas con trajes negros y auriculares en las orejas alrededor del máximo líder vieron a Yin Ren. Simplemente sentí que parecía haber una brisa soplando a mi alrededor, con un toque de frescura en la brisa. Entonces. Una marca roja apareció en el cuello del líder. La marca era muy superficial, como una fina línea roja. Y en esa delgada línea, había algunos rastros de escarcha. Inmediatamente después. Sucedió algo que conmocionó a decenas de miles de espectadores y decenas de guardaespaldas. Sólo vi una imagen residual pasar ante mis ojos, y la expresión del líder quedó congelada en su rostro. Justo ahora, cuando dijo que estaba emocionado, la expresión de su rostro era un poco exagerada. Pero. Esta expresión exagerada de repente se solidificó. Entonces. Su cabeza se deslizó lentamente de su cuello. Exclamación de cierre. La cabeza cayó sobre el podio y emitió un ruido sordo. Todo el lugar estaba alborotado. La compañera de clase estaba tan asustada que rápidamente se tapó los ojos y gritó. El compañero de clase aprovechó la oportunidad para abrazar a la compañera de clase que estaba asustada y aterrorizada por el narrador. Los guardaespaldas se apresuraron a sacar las pistolas del brazo, algunos miraron nerviosamente a su alrededor y otros subieron al podio para comprobar. Pero. Ya no hay nada que ver. Si le disparan en alguna parte del cuerpo, todavía existe la posibilidad de ser rescatado. Sin embargo, la cabeza simplemente se cayó, e incluso si los dioses vinieran, no podrían salvarla. Todo Estados Unidos está sumido en un caos total. El máximo líder realmente perdió la cabeza durante el discurso, innumerables reporteros acudieron al lugar después de escuchar la noticia e innumerables políticos comenzaron a operar. Y de momento. En la sala de conferencias de Schmield. Finalmente, el último rayo de esperanza del congresista Pitt se desvaneció. Justo ahora, aunque estaba muerto de miedo, todavía tenía un rastro de suerte en su corazón. Mientras el máximo líder siga allí, todavía habrá esperanza para él. Pero ahora está completamente desesperado. Mi mayor bastaje ha caído. Lin, señor Lin, me equivoqué, estaba obsesionado por un momento. Por favor, perdóneme, estoy dispuesto a trabajar para usted, el congresista Pitt pareció haber recobrado el sentido y ya no permaneció en silencio. En cambio, se tumbó en el suelo y le suplicó piedad a Lin Yu. Ahora ha renunciado a toda dignidad. Solo para salvar su propia vida. Pero. Sin embargo, Lin Yu retiró su pie y no le dejó atraparlo. Después. Lin Yu se levantó lentamente, ignoró las miradas horrorizadas de todos en la oficina y se giró para irse. Lin Yu no mató al congresista Pitt. Matar a una persona tan pequeña solo te ensuciará las manos. Sin embargo, ha ofendido a Lin Yu, e incluso si Lin Yu no lo mata, nunca sobrevivirá. Naturalmente, alguien llegará a conocerlo. Después de que Lin Yu se levantó, Tortor lo siguió apresuradamente. Lin Yu miró a Tor a la ligera y no objetó. Los dos se marcharon fácilmente. Solo los confundidos Shia Aters y Nick Fury quedaron en la sala de conferencias. En este momento. Al ver que Lin Yu se fue directamente, el congresista Pitt dirigió su atención a Nick Fury. Ahora, en toda la sala de conferencias, se estima que solo Nick Fury puede salvarlo. 0,6. El concejal Pitt rápidamente se puso de pie de nuevo sobre Nick Fury y le suplicó. Director Nick Fury, sé que tiene una buena relación con el señor Lin. Por favor, sálvame. Solo di una palabra. El señor Lin definitivamente me dejará ir, pero... Pero entendió algo mal. No se puede decir que la relación entre Nick Fury y Lin Yu sea muy buena. La razón por la que Nick Fury siempre ha sido respetuoso con Lin Yu desde el principio no es por su buena relación, sino porque conocía la fuerza de Lin Yu antes que nadie. Al ver al tipo bajo sus pies que antes era tan arrogante, pero que de repente se convirtió en un charco de barro, Nick Fury lo pateó con disgusto y luego le dijo al comunicador en su oído. Vamos, dos personas, pongan el lanza esto chico fuera. Nick Fury le tenía miedo a Lin Yu antes, pero ahora no quiere ofender a Lin Yu aún más. Sin mencionar que originalmente estaba muy molesto con este arrogante congresista pete. Ad pronto, la noticia de que el máximo líder fue decapitado durante un discurso se extendió por todo Estados Unidos. Toda la gente se enteró de la noticia a través de informes de los medios. Pero... En cuanto a la causa de la muerte del líder, nunca ha sido investigada. En todas las imágenes de vídeo, sólo se podía ver una sombra negra pasando rápidamente y apareció una marca roja en el cuello del líder. En cuanto a qué es esa sombra negra, nadie lo sabe. Definitivamente. Con el nivel tecnológico del mundo Marvel, es bastante sencillo conseguir la verdadera apariencia de esa sombra negra. Pero... Lo que resulta muy extraño es que no existe ninguna imagen pública en la que se pueda apreciar la aparición de la sombra negra. Incluso se han tapado los rastros de escarcha en el cuello del líder. Todos los grandes medios ya han informado de todas las novedades sobre este asunto. Sin embargo, en todas las noticias, varios presentadores especularon que el ataque al máximo líder estaba relacionado con extraterrestres. Existe una gran posibilidad de que sean los Chitauri que sobrevivieron a la batalla de Nueva York. Después de todo, en el discurso, el líder admitió personalmente que los funcionarios estadounidenses habían eliminado a todos los invasores Z-14. En este caso, esos extraterrestres naturalmente quieren encontrar al líder oficial para vengarse. Finalmente todo quedó explicado. Toda la gente se organizó espontáneamente y salió a las calles para llorar al líder que murió a manos de extraterrestres para proteger a todos de luchar contra extraterrestres. Al mismo tiempo, los funcionarios también están llevando a cabo una importante purga. El vicepresidente, que había sido preparado de antemano, se presentó por primera vez ante el público y asumió el cargo de líder interino. Y.A. también dijo que investigaría a fondo el ataque al máximo líder. Además, prometemos descubrir la verdad y encontrar al asesino en el plazo de un día. Esta garantía desató una ola impactante en todo Estados Unidos. Un día para descubrir la verdad, iré con la gente asesina. Esta es simplemente una tarea imposible. El vicepresidente, que antes no tenía sensación de presencia, en realidad pudo hacer tal promesa. Simplemente sorprendió a todos. ¿Está zanfaroneando o es realmente capaz? Todo el pueblo de los Estados Unidos sigue prestando atención a este asunto. Si el líder adjunto realmente encuentra al asesino en un día, entonces se estima que todo el pueblo de los Estados Unidos lo elegirá directamente para convertirse en el líder oficial. El tiempo pasa lentamente. Casi todo el mundo en Estados Unidos está prestando atención a este foco creado por el agente líder. La gente incluso se olvida de seguir llorando al líder muerto. Y todos los medios también están realizando diversos programas para aumentar la reputación de los mejores agentes. Parecía que lo habían acordado. En cuanto a las personas que habían estado en esa sala de conferencias ese día, después de salir de la sala de conferencias, nunca dijeron nada sobre lo que había en la sala de conferencias. Nick Fury se ha encerrado en su oficina por un día. El capitán de Estados Unidos pasó el día golpeando sacos de arena en la sala de entrenamiento. Había estado congelado durante 70 años. Cuando despertó, descubrió que el mundo se había vuelto diferente. Afortunadamente, Estados Unidos sigue ahí. Sin embargo, hoy descubrió de repente que Estados Unidos no parecía ser los Estados Unidos que alguna vez conoció. ¿Por qué el jefe de una empresa mataría a voluntad a un alto líder, pero nadie se atrevió a levantarse y decir nada? El capitán de Estados Unidos sólo pudo convertir su impotencia en fuerza y golpear el saco de boxeo. Y Ron Manton y Stark también estaba confundido. Anteriormente había pensado en aceptar el proyecto de ley de registro oficial de superhéroes, pero ahora parece que fue demasiado ingenuo en ese momento. Incluso si él acepta, sus supuestos superhéroes se convertirán en matones de la empresa Paraguas. Después de todo, las autoridades ahora están bajo el control de la empresa Paraguas. Y. Incluso si personas como yo quieren convertirse en matones de la empresa Paraguas, probablemente todavía me desprecian. Esos monstruos bioquímicos son mucho más fuertes que mi propio grupo de vengadores. En cuanto al senador Pete que apareció en la sala de conferencias, desapareció después de que Nick Fury lo expulsara del edificio de la sede de Shield. No sé si estoy vivo o muerto. Sin embargo, las posibilidades de supervivencia son escasas. Después de un día entero siendo el centro de atención. Noche. El agente superior apareció de repente en la sala de transmisión de noticias. En una transmisión en vivo, conocí audiencias de todo Estados Unidos. En esta transmisión en vivo informó el proceso completo de investigación y los resultados finales a personas de todo el mundo. Después de un arduo día de trabajo por parte del agente y su equipo, finalmente encontraron al asesino. El asesino resultó ser un humano que obtuvo una pequeña parte del equipo tecnológico de Chitauri. Su nombre es Adrián Tomés. Hay todo un equipo detrás de él. Después de la batalla de Nueva York, recolectaron muchas armas y equipos Chitauri, con la esperanza de hacer una fortuna con estos equipos. Sin embargo, lo que no esperaban era que sus pensamientos fueran erosionados por los pensamientos Chitauri restantes en ese equipo. Entonces. Bajo su planificación y utilizando el equipo de Chitauri, llevaron a cabo este asesinato. Finalmente, en la pantalla del televisor, todo el pueblo de Estados Unidos vio la confesión personal de Adrián. Una vez completado el asesinato, su conciencia se volvió clara. Me arrepentí de las cosas que había hecho. Por ello, el subjefe lo entregó a la Corte Suprema de Estados Unidos, y el resultado de la sentencia se anunciará en dos días. Debido a que este asunto fue investigado a fondo personalmente por el agente superior y, junto con la publicidad de varios medios, nadie dudó de la autenticidad de este asunto. Ad un día después. Edificio de la sede de Umbrella Corporation en Raccoon City, último piso. Un tipo con gafas de sol y sombrero, cubriéndose bien, abrió la puerta y entró en la oficina de Limbao bajo el liderazgo de Alice. Después de ver a Lin Yu, rápidamente se quitó el sombrero y las gafas de sol y luego gritó respetuosamente. Señor Lin, esta persona, si alguien lo viera, se sorprendería. ¿Por qué? Él es quien acaba de convertirse en el mejor agente. Y en ese momento, cuando vio a Lin Yu, en realidad se sintió como un hermano menor conociendo a su jefe. Pero... Lin Yu tampoco tiene aires. Se levantó para saludarme con una sonrisa y comunicó cordialmente unas palabras al jefe de la gente. Lo que dijeron, nadie lo sabe. 433. Incluso el hecho de que el agente principal viniera a la empresa Paraguas para entrevistar a Lin Yu el segundo día después de asumir el cargo, no mucha gente lo sabía. El mundo sigue funcionando como siempre. Sin embargo, el mundo del mundo Marvel, Estados Unidos, ha cambiado. Originalmente, Lin Yu planeaba dejar a la gente superior para comer en su casa. Sin embargo, mientras los dos conversaban, de repente sonó un aviso del sistema en la mente de Lin Yu. Din, se ha detectado que el poder de Dormammu, el señor de la dimensión oscura, y el gen integrado del cuerpo humano aparecen en Nueva York. Por favor, ve al anfitrión para obtener el gen lo antes posible. Dormammu es el señor de la dimensión oscura. Su poder es insondable, aunque es sólo una parte de su poder y del gen integrado del cuerpo humano. Gen, pero el anfitrión, por favor, no te lo pierdas. Al escuchar este aviso del sistema, Lin Yu comprendió instantáneamente lo que se avecinaba. En el mundo cinematográfico de Marvel, Dormammu debería ser considerado uno de los jefes más poderosos. Aunque el antiguo lo detuvo fuera de la Tierra usando el poder de tres lugares sagrados, es simplemente una existencia invencible en otros universos. Con sólo pensar en los genes de este nivel de voz, Lin Yu sabe que debe poder brindar mucha experiencia. Parece que no puedo invitarte a cenar hoy. Esperemos otro día. Acabas de asumir el cargo y debes estar ocupado con muchas cosas, así que deberías regresar primero. Dijo Lin Yu con una sonrisa. Con respecto a la orden de desalojo de Lin Yu, el alto ejecutivo de la agencia no se sintió nada inapropiado. Rápidamente se despidió de Lin Yu y Alice, se puso el sombrero y el cristal mágico y salió del edificio de la sede de Umbrella Company. Lin Yu, por otro lado, sacó el tesseracto, una luz azul brilló a su alrededor y desapareció en su oficina. Ad Lin Yu ya ha adivinado quién apareció en Nueva York el tipo que integró parte del poder de Dormammu. Debería ser el discípulo mayor del hechicero supremo anciano, y el discípulo que traicionó al anciano, Caecilius. Aunque el primigenio también usó el poder de Dormammu, el sistema no avisó cuando vio al primigenio. En otras palabras, el anciano probablemente sólo tomó prestado el poder de Dormammu y no integró directamente el poder de Dormammu en su cuerpo como lo hizo Caecilius. Esta es también la mayor diferencia entre Ancien Tuan y Caecilius. Uno simplemente fue tomado prestado, mientras que Dormammu afectó directamente la mente del otro. En su vida anterior, Lin Yu vio películas de Doctor Estrange muchas veces. La trama de la película Doctor Estrange es muy familiar. En esta vida, Lin Yu ya conoció al antiguo. No hubo ningún conflicto entre los dos. Después de pelear una vez, Ancien Tuan sintió que no era rival para Lin Yu, y Lin Yu no había hecho nada para dañar la tierra. No había necesidad de que se convirtieran en enemigos. Lin Yu también espera que la ancestral pueda usar su poder mágico para proteger la tierra de invasiones de otras dimensiones. Al mismo tiempo, el anciano también sabe que Lin Yu también jugó un papel en la protección de la tierra durante la batalla de Nueva York. Los dos parecían haber llegado a un entendimiento tácito. No provoques a nadie, protejamos juntos la tierra. La tierra es la base de operaciones de Lin Yu, por lo que es natural protegerla. En cuanto a un personaje como Caecilius, a Lin Yu, naturalmente, no le agrada mucho. Lin Yu usó el tesseract para viajar directamente a través del espacio y llegó a la ciudad de Nueva York desde Raccoon City. No muy lejos de él estaba la ubicación de Oli Place en Nueva York. En este momento. En el lugar santo de Nueva York parece haber una pelea caótica. Caecilius, que acababa de integrar el poder de Dormammu, estaba listo para destruir los tres lugares sagrados. Fue muy rápido. Primero destruyó el lugar santo en Londres y luego llegó rápidamente al lugar santo en Nueva York. Haz lo que quiere es destruir todos los lugares sagrados y dejar que Dormammu venga a la tierra. Lin Yu, por otro lado, no tenía intención de entrar a detener a Caecilius. De pie no lejos del templo de Nueva York, Lin Yu de repente le preguntó al sistema en voz baja. Sistema, este tipo que integró el poder de Dormammu, ¿cuántos genes Dormammu tiene en su cuerpo? Lin Yu está muy preocupado por una pregunta, es decir, ¿cuántos genes Dormammu hay en el cuerpo de Caecilius? Si el número es demasiado pequeño, es posible que Lin Yu tenga que dejar ir temporalmente a Caecilius, arriesgarse a que venga Dormammu y luego obtener suficientes genes de Dormammu. Pero si hace esto, el riesgo es realmente muy alto. Lin Yu no sabía si su llegada tendría un efecto mariposa en muchas cosas. Si Dormammu llega y el Doctor Estrange no puede lidiar con él como en la película, la tierra estará condenada. Con la fuerza actual de Lin Yu, me temo que no hay forma de lidiar con algo como Dormammu. Sólo el poder de la magia puede evitar que llegue a la tierra. Pronto, la voz del sistema volvió a sonar. De regreso al anfitrión, esta vez en el cuerpo objetivo, se puede obtener el 60% de la experiencia en el gen Dormammu. Respuesta sistemática, concisa y clara. Al escuchar esta respuesta, Lin Yu comprendió de repente. El 60% es bastante. En otras palabras, si los genes de Dormammu pueden proporcionar mil puntos de experiencia, entonces los genes de Caecilius pueden proporcionar 600 puntos. Lin Yu está muy satisfecho con este resultado. Si ese es el caso, no hay necesidad de arriesgarse a liberar a Dormammu ahora. Además, cuando te vuelvas más fuerte, podrás ir al territorio de Dormammu y obtener fácilmente los genes restantes. En este caso, simplemente mata a Caecilius aquí mismo. Lin Yu pensó para sí mismo. Lin Yu da un paso adelante lentamente. Y de momento. Justo cuando Lin Yu caminaba hacia el lugar sagrado de Nueva York. En el lugar santo de Nueva York se desarrolla una batalla mágica. El mago, que guarda el lugar sagrado en Nueva York, pelea con Caecilius y sus compañeros. Pero. Ada aunque el mago era bastante bueno, todavía estaba muy por detrás de Caecilius. Especialmente Caecilius pasó la ceremonia y obtuvo parte de la estrella de poder de Dormammu. Pronto, el mago que custodiaba el lugar sagrado en Nueva York fue controlado por los compañeros de Caecilius. En este momento. En el lugar santo de Nueva York, fue golpeado por la onda expansiva de la explosión en el lugar santo de Londres. El doctor estrange llegó al lugar santo de Nueva York y vio esta escena. Aunque ha aprendido muchos hechizos, sigue siendo un débil en combate. Caecilius, por otro lado, no mostró piedad alguna. En su mano apareció una hoja acilada invisible, que fue convocada con el poder de Dormammu. Entonces, de repente apuñaló el pecho del mago del lugar sagrado en Nueva York que fue capturado por sus hombres. Estrange se sorprendió instantáneamente. Se apresuró a lanzar su hechizo y varias líneas mágicas doradas aparecieron desde el centro de sus dos palmas. Este es uno de los métodos más básicos del mago. También es una de varias habilidades mágicas que Estrange acaba de aprender. Caecilius vio que la otra parte resultó ser un novato que ni siquiera tenía un arma mágica, y de repente apareció una sonrisa desdeñosa en su rostro. Sostuvo la hoja acilada en su mano y avanzó lentamente. En ese momento, el anciano y otros fueron al lugar santo de Londres, sin darse cuenta de que Caecilius había llegado al lugar santo de Nueva York. Por lo tanto, solo Estrange, que todavía es un novato, tiene que lidiar con el poderoso Caecilius. La situación era claramente hostil para Estrange. Pero. En este momento. La puerta de Oliplace en Nueva York se abrió repentinamente desde afuera. Caecilius, que estaba a punto de caminar hacia Estrange, se detuvo un poco y se detuvo. ¿Quién viene aquí a esta hora? Si fuera el antiguo, definitivamente abriría el portal y aparecería directamente dentro del lugar sagrado en Nueva York en lugar de afuera. Caecilius giró la cabeza rápidamente y miró en dirección a la puerta. Ard cuando vio al hombre entrar por la puerta, Caecilius se sorprendió un poco. Este hombre, no muy mayor, vestía un deportivo gris y unas zapatillas blancas en los pies, como si estuviera corriendo. Y su cabeza, tan suave, resultó ser calva. Una cabeza calva tan joven es realmente rara. Pero. Este no es el punto. El caso es que este tipo irrumpió repentinamente en el lugar santo de Nueva York. ¿Fue un accidente o estaba aquí para causar problemas? Sin embargo, ya sea que haya venido aquí para causar problemas o por accidente, a Caecilius no le importa. Cualquiera que le impida destruir el lugar sagrado de Nueva York morirá. Antes de que Lin-Yo pudiera decir algo, Caecilius le dijo directamente a uno de sus hombres. Tú, ve a matarlo, que gane el rey. Después de decir esto, Caecilius volvió a girar la cabeza y miró a Estrange frente a él. Aunque Estrange es un novato, al menos es un mago y no quiere ser descuidado. Y ese calvo, ¿quién sabe qué clase de transeúnte es? Uno de sus hombres es suficiente para matarlo. Sin embargo. Cuando Caecilius estaba a punto de apresurarse para lidiar con Estrange nuevamente, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal con la expresión de Estrange. No miró a su oponente, sino a la puerta de Oli Place en Nueva York, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Eres el gran jefe detrás de un Brella Company, Lin-Yo? Estrange preguntó sorprendido. Lin-Yo también se sorprendió. Inesperadamente, Estrange sabía de él. ¿Me conoces? Lin-Yo sonrió levemente y preguntó. Una frase de cada uno de ellos detuvo inmediatamente a Caecilius. Estas dos personas no parecen entender la situación actual todavía. ¿De verdad te ignoraste a ti mismo? ¿No es esto buscar la muerte? Ah, en ese momento, las cuencas de los ojos de Caecilius se habían vuelto negras. Los alrededores negros y muchas líneas pequeñas parecían muy aterradores. Algo así como maquillaje para una película de terror. Pero. Su rostro se puso aún más feo. Ahora ya posee parte del poder de Dormanu y es poderoso. Sin embargo, estas dos personas en realidad comenzaron a hablar cuando se enfrentaron a sí mismas. Imperdonable. Olvídate del mago novato, después de todo tiene algunas habilidades, pero ¿quién es el jefe de esa empresa paraguas? ¿Ese mago novato en realidad lo llamó el jefe de la empresa paraguas? Caecilius, que ha estado practicando magia durante mucho tiempo y no está muy familiarizado con varias empresas del mundo, no tiene idea de que es un preya company. Ni siquiera había oído hablar de la empresa. Sin embargo, el jefe de una empresa se atrevió a ignorarlo, lo que hizo que la ira de Caecilius ardiese instantáneamente. Mata a este tipo desagradable por mí. Caecilius dijo a todos sus hombres. Los ojos de sus hombres también se volvieron negros y sostenían espadas afiladas invisibles en sus manos. Están en una situación similar a la de Caecilius. Todos están obsesionados con los hechizos y con la invocación de Dormanu, y no les importan mucho otras cosas en este mundo. No son de Estados Unidos, por lo que no les impresionan mucho los 750 nombres de la compañía Umbrella. Y de momento. Al ver a los tres hombres de Caecilius rodeando a Lin Yu, Estrange también se puso nervioso. Sabía que la compañía Umbrella envió muchos monstruos biológicos durante la batalla de Nueva York y que eran muy poderosos. Pero ese es el poder de la empresa Paraguas, no la fuerza del jefe detrás de la empresa Paraguas. Frente a tres magos que poseen parte del poder de Dormanu, su vida corre peligro. Ten cuidado, corre. Estrange le gritó apresuradamente a Lin Yu. Gritó mientras movía hacia abajo. El sentido de la justicia de Estrange sigue siendo muy fuerte. Aunque no conoce a Lin Yu. Sin embargo, cuando vio a Lin Yu rodeado de tipos malos, inmediatamente quiso rescatarlo. Sin embargo, en ese momento, Caecilius dijo de repente con una sonrisa feroz. Tu oponente soy yo. Me distraigo cuando el enemigo está peleando, pero el tabú del mago, ¿no te lo enseñó el anciano? Caecilius también se movió unos pasos hacia un lado, bloqueando directamente el centro de la posición de Estrange y Lin Yu. El rostro de Estrange instantáneamente se puso feo. Simplemente conocía a Lin Yu como persona, pero no estaba muy familiarizado con Lin Yu. Pero. Como médico, su sentido de la justicia le hizo querer mucho salvar a Lin Yu. Solo. Al mirar la espada invisible en la mano de Caecilius que acababa de matar al mago que custodiaba el lugar santo en Nueva York, Estrange vaciló. El tiempo que pasó aprendiendo magia en Kamartaj fue demasiado corto y obviamente era difícil luchar contra un tipo como Caecilius. En ese momento, no tenía ninguna posibilidad de salvar a la gente. Pero. Caecilius no tenía prisa por tomar medidas contra Estrange. Con una sonrisa cruel en su rostro, dijo. Hoy te enseñaré, pequeño novato, una lección para hacerte comprender la crueldad de este mundo. Solo mira morir a esa persona. Caecilius landió la espada invisible en su mano, bloqueando completamente el camino de Estrange para rescatarlo. Odia mucho al anciano y a los discípulos del anciano. Antes de matar a Estrange, también quería hacer que Estrange sintiera la desesperación de querer salvar a la gente pero no poder hacerlo. Y de momento. Abajo, los hombres de Caecilius ya han comenzado a actuar. Una de las tres personas actuó sin dudarlo. En su mano, sostenía la misma espada invisible que Caecilius y apuñaló al ministro al instante. Aunque estos magos poseen hechizos, sus cuerpos no se diferencian de los de la gente común. La velocidad con la que atacó a Lin Yehu era como la de una persona común y corriente peleando. Es solo que las armas que tiene en las manos son más afiladas que las espadas y otras armas comunes. Al ver que la hoja afilada estaba a punto de apuñalarle el pecho. Sin embargo. A los ojos de Lin Yehu, la velocidad de la hoja afilada parecía tan lenta como la de un caracol. Incluso si Lin Yehu enderezara su pecho y dejara que lo apuñalara, probablemente ni siquiera sería capaz de rascarse la piel. Pero. Eso se siente un poco degradante. Después de todo, todavía hay un fan que lo conoce, veed, presente. En este momento. Justo cuando la hoja afilada estaba a unos dos centímetros del pecho de Lin Yehu. Lin Yehu de repente tomó medidas. Su mano rápidamente se convirtió en una imagen secundaria, agarrando la hoja afilada directamente. El hombre de Caecilius parecía sorprendido. De repente sintió que el arma en su mano parecía estar controlada y era completamente incapaz de moverse. Incluso si uso toda mi fuerza, no puedo hacer que el arma avance ni siquiera medio minuto. Y el rostro de Lin Yehu volvió a mostrar una sonrisa. Parecía una sonrisa burlancia. Más adelante, Caecilius y Estranje quedaron instantáneamente sorprendidos. El gran jefe de la empresa Paraguas realmente atrapó esa arma afilada con su mano. ¡Qué broma! Especialmente Caecilius, quien mejor conoce el filo de la espada invisible. Porque esa arma se mostró usando la habilidad del espacio espejo. Como basura espacial. Pero. Un arma tan afilada ni siquiera rascó la mano del oponente. ¿Hay algún problema con tu propia arma o con la mano del oponente? Pero. Antes de que Caecilius pudiera darse cuenta de lo que estaba mal, Lin Yehu giró suavemente su mano y arrebató el arma directamente de las manos de los hombres de Caecilius. Entonces. Con un movimiento suave, insertó el arma directamente en el estómago del oponente. Este proceso es como beber un vaso de agua, sencillo, claro y fácil. Antes de que Caecilius y sus hombres pudieran reaccionar, descubrieron que el hombre que originalmente apuñaló a Lin Yehu con un arma había caído lentamente al suelo. En su pecho estaba su propia arma. En la parte posterior, también quedó expuesto un extremo del arma. Su cuerpo estaba completamente traspasado. Caecilius quedó atónito, señaló a Lin Yehu y preguntó con horror. ¿Quién eres? Lin Yehu también levantó la cabeza, miró a Caecilius y dijo lentamente. Yo. Soy el jefe de la empresa Paraguas. ¿No acaba de decir eso el señor Estranje? Compañía Paraguas. Otra empresa Paraguas. He escuchado este nombre varias veces hoy. ¿Pero qué es una empresa Paraguas? Caecilius se estaba volviendo loco. Ni siquiera sabe qué es una empresa Paraguas. No importa de qué compañía seas, mácalo. Caecilius gritó en voz alta. Su figura también corrió rápidamente hacia Lin Yehu. Y los dos hombres que le quedaban también tenían una expresión feroz en sus rostros. Uno a la izquierda y otro a la derecha, y al mismo tiempo, apuñalaron el cuerpo de Lin Yehu con las armas en sus manos. No le temen a la muerte. Después de todo, ya tienen el poder de Dormanu en sus cuerpos y, después de la muerte, sus almas regresarán al mundo de Dormanu que anhelan. Pero. En este momento. Justo cuando los dos apuñalaron a Lin Yehu con sus armas al mismo tiempo. De repente sintieron que algo no estaba bien. Claramente apuñaló el cuerpo del oponente, pero parecía ser apuñalado en el aire. Además, ambos acababan de usar toda su fuerza. Pede. Les deseo a todos los jefes un feliz festival del medio otoño de antemano y buen humor todos los días. El cuerpo de Lin Yehu parecía estar todavía en su lugar sin moverse. Pero. Sin embargo, los dos descubrieron que cuando las armas en sus manos penetraron el cuerpo de Lin Yehu, no había ningún obstáculo. Fue como perforar el aire. Algo está mal. Esa figura es simplemente una imagen secundaria. Los dos hombres de Caecilius de repente descubrieron con horror que lo que apuñalaron era en realidad la imagen residual de la otra parte. Y el cuerpo de la otra parte ya apareció no muy lejos. Esta velocidad es simplemente aterradora. Pero lo que es aún más aterrador para estas dos personas es que no pueden parar en absoluto. Acaban de ejercer todas sus fuerzas y apuñalar al ministro con todas sus fuerzas. Pero ahora, Lin Yehu desapareció repentinamente, pero no pudieron contenerse. Los rostros de las dos personas de repente mostraron una pizca de pánico. Pero el miedo rápidamente se solidificó en sus rostros. Los dos bajaron lentamente la cabeza y descubrieron que una espada invisible apareció en sus pechos. Los dos realmente se clavaron sus armas en el cuerpo del otro. En ese momento, Lin Yehu, que estaba a menos de un metro de ellos dos, también tenía una expresión de fingida, sorpresa en su rostro. «Eres realmente cruel, eres tan cruel con tu propia gente». Lin Yehu suspiró. Las palabras de Lin Yehu inmediatamente hicieron que las expresiones de los dos hombres de Caecilius se volvieran aún más feas. Pero. No pudieron refutar. La sangre de las dos personas fluyó a lo largo del borde del arma y hasta sus manos. Lentamente, los dos cayeron al suelo. Una muerte desesperada. En ese momento, Caecilius, que corría hacia Lin Yehu, se había detenido hace mucho tiempo. Ad se quedó mirando estupefacto la escena frente a él. De hecho, tres de sus hombres murieron bajo sus propias armas. Un sentimiento extremadamente extraño apareció en el corazón de Caecilius. Cuando volvió a mirar a Lin Yehu, de repente sintió que algo era diferente. La ira hace un momento parece haberse extinguido. Se convirtió en un miedo profundo. Ese hombre atrapó fácilmente el arma afilada con sus manos y también tenía una velocidad tan aterradora. ¿Quién es él? Caecilius retrocedió lentamente, como si quisiera mantenerse alejado de Lin Yehu. Después de pasar por estas cosas, de repente descubrió que este hombre calvo a quien despreciaba parecía ser el verdadero jefe. Pero. Es cuando. Detrás de Caecilius, apareció de repente un portal. Era un portal abierto usando hechizos y el Slim Ring, que era completamente diferente de cuando Lin Yehu usó el tesseract para teletransportarse. Inmediatamente después. En ese portal salieron tres personas. La líder era una mujer calva que vestía ropa de entrenamiento amarilla. Ella era la hechicera ancestral suprema que tenía una relación con Lin Yehu. Detrás de él había dos hombres, uno un poco gordo y el otro de piel ligeramente oscura. Estas dos personas son los dos discípulos más fuertes de Ancien Tuan, Wan y Mo Du. Tan pronto como los tres salieron del portal, todos sus ojos se centraron en Lin Yehu. Incluso ignoraron a Caecilius. Ancien Tuan no esperaba volver a ver a Lin Yehu en el lugar sagrado de Nueva York. Además, había tres hombres de Caecilius al lado de Lin Yehu, y obviamente fue Lin Yehu quien los resolvió. El anciano no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué Lin Yehu vino aquí de repente? Aunque ella y Lin Yehu habían llegado a un consenso tácito, el anciano desconfiaba profundamente de la fuerza de Lin Yehu. Si la otra parte quiere hacer algo que no sea propicio para los tres lugares sagrados, probablemente será más difícil tratar con él que con Caecilius. Wan y Mo Du, que estaban detrás de Ancien Tuan, miraron a Lin Yehu con dudas en sus rostros. Este chico también es calvo. ¿Podría estar relacionado con su maestro? Ad señor Lin, ¿Por qué está aquí? El anciano forzó una sonrisa en su rostro y le preguntó a Lin Yehu. Ahora no estaba de humor para charlar con Lin Yehu. Después de todo, Caecilius ha destruido el lugar sagrado de Londres. Pero. Frente a un hombre fuerte como Lin Yehu, no pudo evitar prestar atención a las ideas de Lin Yehu. Por lo tanto, inmediatamente preguntó sobre el propósito de Lin Yehu. Pero. Cuando los discípulos del anciano escucharon estas palabras, parecieron un poco diferentes. Los ojos de Wan y Mo Du se abrieron al instante. Sintieron que su suposición era cierta. Como era de esperar, mi maestra conocía a ese hombre calvo. Y. Al escuchar el tono del profesor, parece que es completamente diferente al habitual, como si hubiera un temblor inexplicable en el tono. ¿Está emocionada? Varios pensamientos aparecieron una vez más en las mentes de los dos. Lo extraño es pura curiosidad. Porque, en estos días, ha visto el poder del mago ancestral. Pero ahora, parece que el gran jefe de la compañía paraguas respeta al mago ancestral. De lo contrario, ¿por qué utilizaría el título honorífico de señor Lin? Además, los métodos utilizados por Lin Yehu antes eran de hecho demasiado fuertes. Estranje no pudo evitar preguntarse. ¿Podría ser que el jefe de un breya compañía, Lin Yehu, fuera tan poderoso como el mago antiguo? En cuanto a Caecilius, quien fue ignorado nuevamente, estaba aún más deprimido. Está bien que Estranje, el novato que acaba de convertirse en mago, no lo tome en serio. Está bien que el hombre calvo que acaba de matar a tres de sus hombres no lo tome en serio. Sin embargo, los tres antiguos que acababan de llegar también lo ignoraron. Y por favor dame flores. ¿Cómo se atreven? Han absorbido parte del poder de Dormammu y su fuerza actual definitivamente no es inferior a la del antiguo. Esos dos discípulos del anciano no eran rival para él. Pero. Ninguno de los tres me miró. ¿Estás tan ignorado? Maldita sea. Todos merecen morir. La ira volvió a surgir en el corazón de Caecilius, y era más intensa que antes. Pero. Lin Yu pareció no notarlo en absoluto, sonrió y le dijo al mago ancestral. No, estaba pasando y noté que había un sonido de pelea aquí, así que entré para echar un vistazo, después de que Lin Yu terminó de hablar, parecía que los ojos de los tres antiguos mostraban incredulidad. Cero. Los ojos de las tres personas oscilaban entre ellos y los tres cadáveres en el suelo. El significado parece ser, nuevamente, ¿cómo pudiste matar a alguien cuando pasaste por aquí? Antes de que vinieran, sólo había tres personas en este lugar santo de Nueva York. Ciertamente es imposible para Caecilius matar a sus propios hombres. Estranje es sólo un mago novato y aún no ha eliminado su habilidad. Entonces, sólo pueden ser las tres personas que Lin Yu mató. En ese momento, Lin Yu sonrió torpemente, como si quisiera resolver la vergüenza de haber expuesto su mentira. Yo no maté a estas tres personas. Todos se mataron apuñaladas. Si no lo crees, mira todos fueron asesinados apuñaladas con su propia arma, siguiendo la explicación de Lin Yu, anciano y otros volvieron a mirar un cadáver en el suelo. Efectivamente, parece como si se hubieran suicidado. Sin embargo. En este momento. Al escuchar la aburrida explicación de Lin Yu, Caecilius finalmente no pudo evitar actuar. Dio una palmada con una mano directamente en el suelo en Oliplace, Nueva York. De repente, todo el suelo era como agua y todo el suelo fluía. Además del suelo, las paredes de Oliplace en Nueva York también cambian constantemente, como si se hubieran convertido en bloques de construcción que se pueden girar a voluntad. Esta es una de las habilidades más fuertes del linaje del Dharma, el espacio espejo. Originalmente, Caecilius no usaría esta habilidad. Sin embargo, después de absorber parte del poder de Dormammu, no sólo puede usar esta habilidad, sino que incluso ha superado al antiguo mago en la capacidad de controlar el espacio del espejo. En su espacio de espejo, es casi invencible. Mientras el espacio del espejo envolvía a todos, Caecilius también tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Si no te atreves a tomarte a ti mismo en serio, te haré saber lo fuerte que soy ahora. El comportamiento de Caecilius instantáneamente puso nerviosos a varios de los aprendices de mago del antiguo. Ninguno de ellos usará la habilidad espacio espejo. Ni siquiera Modu y Wan pueden hacerlo. También querían aprender esta habilidad, pero al final tuvieron que darse por vencidos. Esta habilidad es realmente difícil de aprender y los requisitos de habilidad son extremadamente altos. Y. Hasta donde ellos sabían, Caecilius probablemente tampoco podría hacerlo. Sin embargo, no esperaba que después de convertirse en esta apariencia fantasmal, pudiera usar esta habilidad. En cuanto a Estranje, ni siquiera sabe cómo. Después de todo, lo había calculado todo, sólo había sido mago durante un mes y aún no había comenzado a aprender hechizos tan profundos. Al ver Caecilius mostrando directamente el espacio del espejo, incluso el rostro del mago se puso serio. A partir de los movimientos de Caecilius y los cambios en los edificios circundantes, el mago antiguo puede ver que la habilidad del espacio espejo de Caecilius es muy poderosa. Incluso comparado consigo mismo, no es nada débil. Si no usara el poder oscuro de Dormammu, tal vez no podría lidiar con él muy bien. Y de momento. En el espacio circundante se están produciendo enormes cambios. La posición donde se encontraba Caecilius parecía ser el centro de este espacio. Bajo sus pies, la tierra era muy estable. Pero los pies de los demás temblaban todo el tiempo y ni siquiera podían mantenerse firmes, y mucho menos luchar. Caecilius también tenía una horrible sonrisa en su rostro. En una batalla entre magos, la estabilidad es muy importante. Porque toda magia necesita ser estable antes de poder lanzarse más fácilmente. Si ni siquiera puedes mantenerte firme, no podrás lanzar el hechizo en absoluto. Haz la capacidad del espacio del espejo es fatal para los magos que son atraídos. Y el mago que creó este espacio de espejos tiene una gran ventaja. En este momento. Caecilius giró lentamente la cabeza y miró a cada enemigo. Las cuatro personas presentes eran todos sus enemigos. Cuanto más miraba, más feliz se volvía. Ya fuera el mago novato, sus dos antiguos compañeros de clase o su antiguo maestro, el anciano, todos sus rostros eran feos. Finalmente. Caecilius vio el final y sus ojos se posaron en el jefe de la empresa paraguas. Pero. ¿Por qué no hay miedo en la expresión de esa persona? Al ver que es tan poderoso, su rostro todavía está tranquilo. Estás asustado por tu poderosa habilidad. Caecilius estaba un poco feliz. Sintió que el jefe de esta empresa paraguas nunca había visto una habilidad tan poderosa, por lo que quedó atónito ante la vista frente a él. Hormigas, están tratando de evitar la llegada del gran Dormammu. Es un crimen imperdonable, Caecilius se paró en el centro del espacio del espejo, miró a los enemigos a su alrededor y dijo en voz alta. Pero. Antes de que pudiera terminar de hablar. Lin Yu habló de repente. Le dijo lentamente al anciano frente a él. ¿Vas a lidiar con este tipo estúpido o voy a lidiar con él? Lin Yu señaló a Caecilius en el centro y le preguntó al anciano. Después de todo, este es un traidor al antiguo. Si el antiguo quiere matar personalmente a la escoria de su secta, entonces Lin Yu será entregado al antiguo. Todo lo que tenía que hacer era sacarle un poco de sangre en el último momento. Sin embargo, en ese momento, al escuchar las palabras de Lin Yu, las cejas del anciano de repente se fruncieron. La fuerza de Caecilius ha superado sus expectativas. El anciano sabe lo poderoso que es Dormammu. A después de que Caecilius se comunicara con Dormammu, su poder superó al suyo. Si tuvieras que lidiar con él tú mismo, probablemente necesitarías usar el área de poder de Dormammu en tu cuerpo. Ese poder es el secreto más profundo del primigenio. No quería usar el poder oscuro frente a sus tres discípulos. Si eso sucede, es probable que sus tres discípulos lo malinterpreten. Sería terrible que tal malentendido los llevara a extraviarse. Después de pensar por un segundo, Gulli tomó una decisión. No le conviene mostrar su verdadera fuerza frente a sus discípulos. Si Lin Yu puede tomar medidas contra Silas, sería lo mejor. El anciano no tiene dudas de que Lin Yu puede derrotar a Caecilius. Ese hombre era un tipo que podía aplastarlo de un solo golpe frente a su defensa completa. Aunque el espacio espejo de Caecilius es muy poderoso, este espacio no es muy letal. Su mayor uso es atrapar enemigos y evitar que lancen hechizos fácilmente. Enfrentarse a un tipo como Lin Yu, que es extremadamente poderoso físicamente, no parece ser muy útil. Ancien Tuan le dijo en voz baja a Lin Yu. Si el señor Lin está dispuesto a actuar, eso sería lo mejor. Las palabras de Ancien Tuan sorprendieron instantáneamente a sus tres discípulos. ¿Su maestro realmente le pidió a ese hombre calvo que se ocupara de Caecilius? ¿Cuándo se volvió tan discreta la maestra? ¿Es porque esa persona es muy fuerte? ¿No importa lo fuerte que seas, puede ser tan fuerte como el único hechicero supremo del mundo? Modu tenía el carácter más impaciente. En ese momento, cuando escuchó que el anciano se estaba preparando para dejar que un extraño actuara, se apresuró a decir. Maestro, tan pronto como abrió la boca, el anciano extendió una mano para detener las siguientes palabras de Modu, ella no miró hacia atrás y dijo lentamente. No preguntes, no es necesario que actúes, solo mira aquí. Las palabras del anciano fueron tan categóricas que ninguno de los tres aprendices continuó hablando. Sin embargo, sus corazones estaban llenos de dudas. Y de momento. Caecilius estaba de pie en el centro del espacio del espejo, observando en silencio la conversación entre varias personas. No tenía prisa por actuar. En este espacio de espejo, su confianza en sí mismo ya era abrumadora. Had al ver que estas personas parecían haber terminado su actuación, Caecilius finalmente habló lentamente y dijo. ¿Terminaste de discutirlo? ¿Quién va a morir primero? El tono de Caecilius era muy arrogante y parecía haber olvidado el miedo que sentía al enfrentarse a la extraña velocidad del Ingeu en este momento. Parece que usar la habilidad espacio-espejo le ha permitido recuperar su confianza. Después de todo, entre todos los magos, sólo el antiguo podía realizar esta habilidad. Y ahora se ha convertido en un mago que puede usar la habilidad del espacio-espejo. Además, el control del espacio del espejo es incluso más fuerte que el método del antiguo. En este momento. Después de escuchar lo que dijo Caecilius, Lin Yeu de repente se rió. Él se rió y dijo. Ahora que lo hemos discutido, déjame morir primero. Después de decir esto, los músculos de Lin Yeu en todo su cuerpo de repente se tensaron. Un poder poderoso se reunió instantáneamente en su cuerpo. Relámpagos saltarines aparecieron de repente en el cuerpo de Lin Yeu. Incluso sus ojos de repente se volvieron plateados brillantes. En términos de capacidad de explosión 0-8, el poder de Thor es más adecuado. Lin Yeu también está más acostumbrado a usar este poder. Y de momento. Después de ver los cambios en el cuerpo de Lin Yeu, Caecilius quedó un poco atónico. No esperaba que el cuerpo de Lin Yeu se volviera así. Sin embargo, sus manos no disminuyeron la velocidad en absoluto y rápidamente comenzó a controlar el suelo bajo los pies de Lin Yeu y comenzó a retirarse. Quería usar este método para enviar a Lin Yeu muy lejos y luego usar hechizos de larga distancia para lidiar con Lin Yeu. Este es un método común utilizado por los magos cuando se enfrentan a ataques cuerpo a cuerpo. Y para estar seguro, algo parecido a un espejo apareció de repente frente a él. Esa es una forma de utilizar la habilidad espacio espejo. Esta cosa parecida a un espejo tiene una defensa muy poderosa. De pie detrás del espejo y mirando a Lin Yeu, que se alejaba cada vez más, Caecilius volvió a sonreír. Caecilius todavía tiene mucha confianza en la capacidad defensiva del espejo que ha utilizado. Al igual que cuando el anciano usó esta habilidad frente a Lin Yeu, también sintió que debería ser infalible. Y de momento. Cuando vio el espejo frente a Caecilius, una sonrisa apareció de repente en el rostro del hechicero anciano supremo. Esta sonrisa es muy extraña. Los discípulos detrás de ella estaban un poco confundidos. La situación actual en el campo no parece optimista. El llamado gran jefe de la empresa Paraguas mostró pasivo desde el principio. Aunque un extraño trueno y relámpago destellaron en su cuerpo, la capacidad de Caecilius de usar el espacio del espejo lo había alejado. Además, Caecilius usó la habilidad de defensa similar a un espejo. Era obvio que Lin Yeu se encontraría con Caecilius si quisiera. Es difícil. Si Ancien Tuan no hubiera aceptado dejarlos actuar hasta ahora, Modu y Wan habrían estado listos para ayudar a Lin Yeu. Después de todo, un tipo como Caecilius que se rindió a Tomás no debe existir en este mundo. De lo contrario, toda la Tierra caerá en un estado de catástrofe. Pero en este momento, ya fuera Modu o Wan, no pudieron entenderlo cuando vieron la sonrisa en el rostro del mago ancestral. ¿Por qué la situación parece tan sombría, pero mi profesora sonríe y parece tener todo bajo control? ¿Podría ser que el gran jefe de la empresa Paraguas sea sólo un cebo? ¿Y su maestro está planeando un método de ataque más fuerte? Modu y Wan, al observar la situación en el campo de batalla, sólo pudieron adivinar en silencio en sus corazones. Y en ese momento, en el campo de batalla, frente al confiado Caecilius, Lin Yeu finalmente comenzó a moverse. Los truenos y relámpagos en su cuerpo brillaron de repente. El poder violento instantáneamente pasó a través de sus piernas y llegó a sus pies. El suelo explotó de repente. Auge. Los escombros volaban por todas partes. La violenta explosión sonó instantáneamente en todo el espacio. Pero la figura de Lin Yeu desapareció repentinamente. El terreno donde se encontraba originalmente Lin Yeu, aunque todavía se mueve bajo el control de Caecilius, se ha convertido en un terreno de grava y una gran cantidad de pozo profundo. Lin Yeu instantáneamente estalló con un poder aterrador. Esta fuerza actuó directamente sobre el suelo, aplastando todo el terreno. Luego, la fuerza de reacción empujó el cuerpo de Lin Yeu hacia una imagen secundaria y golpeó a Caecilius, que aún no había reaccionado. La acción de Lin Yeu instantáneamente sorprendió a todos. A excepción del mago ancestro, que todavía tenía una sonrisa en su rostro y parecía estar muy familiarizado con la escena frente a él, todos los demás estaban atónitos. ¿Es este el poder que los humanos pueden desatar? ¿Aplastó todo el suelo con un pie? ¿Qué pasa con los demás? ¿A dónde fuiste? En un instante, muchos pensamientos pasaron por la mente de alguien, pero la figura de Lin Yeu desapareció repentinamente. Incluso Caecilius, que ahora estaba confiado y sonriendo, estaba asustado de nuevo. Nunca había visto a un humano así. Como mago, en su mundo, los fuertes son todos magos. El poder de los magos proviene del poder mágico de sus cuerpos. Cada habilidad mágica es extremadamente poderosa, pero los cuerpos físicos de los magos son sin duda los mismos que los de la gente común. Y la fuerza del hombre calvo frente a él ahora es realmente aterradora. El corazón de Caecilius de repente entró en pánico. A sus ojos tampoco podían seguir el ritmo de la velocidad de Lin Yeu. Por lo tanto, sólo pudo ver una imagen secundaria. Es completamente imposible encontrar dónde está Lin Yeu ahora. Pero... Pero sabía que el objetivo de la otra parte debía ser el mismo. Desde la violenta explosión bajo los pies de Lin Yeu hasta la reaparición de Lin Yeu, sólo tomó un momento. Cuando la figura de Lin Yeu apareció nuevamente, ya había llegado frente a Caecilius. Justo frente a ese espejo. A Caecilius le tomó mucho esfuerzo usar el poder del espacio del espejo para alejar a Lin Yeu. Y ahora, en menos de un abrir y cerrar de ojos, Lin Yeu volvió a ver a Caecilius. Su puño golpeó instantáneamente el espejo frente a Caecilius. Lin Yeu también está muy familiarizado con este espejo. Parece que los magos no tienen muchos métodos. Al menos las habilidades utilizadas por Caecilius son algo similares a las de Ancien Tuan. Mientras golpeaba, las comisuras de la boca de Lin Yeu también se levantaron ligeramente. Comparado con Ancien Tuan, Caecilius todavía está un poco débil. En ese momento tenso, Ancien Tuan podría liberar instantáneamente cinco capas de escudo mágico, además de un espejo como este. Y Caecilius, al verse llegar, no pudo hacer nada más que el espejo que habían colocado hacía mucho tiempo. Su experiencia de combate sigue siendo completamente incomparable a la de Ancien Tuan. Definitivamente, incluso si usa algunas capas más de defensa, el resultado no será ninguna sorpresa. El puño de Lin Yeu repentinamente estalló con truenos y relámpagos deslumbrantes. Entonces. Aden la expresión horrorizada de Caecilius, instantáneamente golpeó la defensa que parecía un espejo. Grieta. El espejo se partió con el sonido. No jugó ningún papel en bloquear a Lin Yeu en absoluto. Cuando el cuerpo es lo suficientemente fuerte, incluso el espacio puede romperse, sin mencionar que este es sólo un espacio espejo, no un espacio real. Junto con el sonido del espejo rompiéndose, el puño de Lin Yeu quedó directamente impreso en el pecho de Caecilius. En este momento, Lin Yeu rápidamente retiró más del 80% de su fuerza. Pero incluso el 20% restante de la fuerza no era algo que el frágil cuerpo de Caecilius pudiera resistir. Auge. Con un fuerte ruido, el cuerpo de Caecilius fue instantáneamente disparado como una bala de cañón. En el espacio dimensional, innumerables edificios fueron destrozados. Mientras estaba en el aire, Caecilius escupió una gran bocanada de sangre y las funciones de su cuerpo desaparecieron rápidamente. Aunque el golpe de Lin Yeu había contenido la mayor parte de su fuerza, Caecilius todavía estaba destrozado por el golpe y sus órganos internos estaban destrozados, matándolo. Al mismo tiempo, en el momento en que Caecilius murió, todo el espacio del espejo colapsó. Sin el apoyo del maná de Caecilius, el espacio del espejo también se hizo ánicos. Y el cuerpo de Caecilius todavía está en proceso de huida. Voló directamente desde el espacio del espejo al mundo real y luego golpeó la pared del salón de Oli Place en Nueva York. Desde el pie de Lin Yeu ejerciendo fuerza hasta romper el espejo defensivo, Caecilius siendo derribado y el espacio del espejo destrozado, este proceso sólo tomó menos de tres segundos. Los tres discípulos de Ancientuan sintieron que todavía estaban preocupados por Lin Yeu en este momento, pero ahora se acabó. Con sorpresa en sus rostros, miraron a Lin Yeu que se había detenido, y luego miraron a Caecilius que yacía en las ruinas en la distancia, su pecho completamente colapsado y cubierto de sangre, y exhaló un largo suspiro. Todo esto ha superado su imaginación. Esta batalla terminó demasiado rápido. Incluso antes de que los tres aprendices del antiguo pudieran reaccionar, Caecilius ya estaba muerto. Este tipo que causó muchos problemas a todo Kamartaj fue asesinado a puñetazos. Una sensación de absurdo llenó los corazones de los tres discípulos del anciano. El anciano también se sorprendió un poco. Estaba pensando que si hubiera estado en Wakanda en ese momento, si Lin Yeu no se hubiera detenido, entonces su destino no sería diferente al de Elias. Pensar en Ancientuan me da un poco de miedo. Afortunadamente ese día no fui demasiado lejos. De lo contrario, me temo que me convertiré en un cadáver. Justo cuando el anciano y sus tres discípulos estaban sumidos en sus pensamientos. Lin Yeu no estaba inactivo. Hábilmente sacó una jeringa de su cuerpo y luego lentamente se acercó a Caecilius. Luego, apuntó suavemente al corazón de Caecilius y lo pinchó con una aguja. Inmediatamente después, le extrajeron un tubo de sangre. Después de que Caecilius se comunicara con el poder de Dormammu, la sangre de su cuerpo comenzó a volverse ligeramente negra. Si tarda mucho, probablemente se vuelva completamente negro. Pero. Ahora no tiene esa oportunidad. No sólo él, sino todos sus compañeros y hombres también murieron aquí. Dormammu, no hay forma de venir a la Tierra. En este momento, a los ojos de Lin Yeu, también se habían revelado los atributos del gen Caecilius. Nombre del gen. Humano integrado del gen de poder Dormammu del señor de la dimensión oscura, Caecilius. Calificación de estrellas genéticas. 5 estrellas. Experiencia disponible. 950 puntos. El gen contiene rama de habilidad. Especial, espíritu. 550, atributo, oscuridad, 400. Al ver este atributo, Lin Yeu no tuvo muchas fluctuaciones emocionales. El poder de Dormammu es realmente muy poderoso. Incluso si Caecilius sólo tiene el 60% de los genes de Dormammu, ya alcanzó los 800 puntos. Este ya es el gen que Lin Yeu obtuvo y que puede proporcionar la mayor cantidad de puntos de experiencia. El más alto anterior fue probablemente el guerrero maldito de los elfos oscuros, que alcanzó los 700 puntos. Y ahora, tras integrar el poder de Dormammu, un humano ha alcanzado los 800 puntos. Y. La distribución de sus atributos genéticos es muy especial. Sólo hay dos. Uno es el atributo espiritual en una rama especial. Como mago, y Dormammu también es una conciencia separada del cuerpo, es normal que sus atributos mentales sean más fuertes. Y su atributo es sólo la oscuridad, lo cual no es difícil de entender. Después de todo, Dormammu es el señor de la dimensión oscura y su atributo es, naturalmente, la oscuridad. Lin Yeu volvió a colocar la jeringa en su tanque de cultivo bioquímico. En ese momento, Lin Yeu se dio vuelta y miró a Gusan y sus tres aprendices. Las expresiones de los tres discípulos del anciano no son muy naturales. Después de todo, al enfrentarse a un tipo tan poderoso, parecían un poco cautelosos. Ancien Tuvan es un poco mejor. Después de todo, ella ha visto muchas escenas importantes y tiene cierta comprensión de la fuerza de Lin Yeu antes. En términos de aceptación de habilidad, ella es mucho mejor que sus tres aprendices. El hechicero supremo debe manejar bien a sus discípulos en el futuro. No permitas que esa escoria que cae en la oscuridad vuelva a aparecer. De lo contrario, tendré que ayudarte a limpiar a la familia. Dijo Lin Yeu con una sonrisa. Aunque estaba sonriendo, las palabras que pronunció hicieron temblar los corazones de los pocos discípulos del antiguo. La intención de Lin Yeu era obviamente advertir a los discípulos de Ancien Tuvan. Si quieren comunicarse sobre el poder de Dorman o en el futuro, probablemente pensarán en las palabras de Lin Yeu y también en la disparidad de fuerza entre Lin Yeu y Caecilius hoy. Ancien Tuvan también entendió instantáneamente el significado de las palabras de Lin Yeu. Esta frase no suena muy bien, pero te ayuda a ti mismo. Ancien Tuvan conoce muy bien a varios de sus aprendices. Wan y Estrange estaban bien, pero Mordo era un poco terco. Si supiera que él también tiene el poder de la oscuridad, probablemente lo traicionaría como Caecilius. Ancien no miró profundamente a Lin Yeu, que estaba sonriendo y tranquilo, asintió levemente y dijo. Esta vez, gracias señor Lin por tomar la iniciativa. Si Camartaj es útil en el futuro, por favor deje que el señor Lin se lo en cualquier momento. Ancien Tuvan está realmente agradecido por el movimiento de Lin Yeu. Por eso dije esto. Esta era la primera vez en su vida que le debía un favor a alguien. Lin Yeu también asintió levemente y luego dijo. Está bien, entonces puedes ocuparte de las cosas aquí primero, yo me iré primero. Ignorando a los tres atónitos discípulos del antiguo, Lin Yeu saludó al antiguo y se dio la vuelta para irse. En cuanto al anciano, al mirar la figura que se marchaba de Lin Yeu, una expresión de solemnidad cruzó por su rostro. Si se hubiera seguido la trama de la película anterior, habría muerto en la batalla con Caecilius. El antiguo usó una vez el ojo de Agamotto y vio sus innumerables finales. A cada final es básicamente el mismo, morirá a manos de Caecilius. Sin embargo, hoy experimentó un final que nunca antes había visto. Lin Yeu apareció inesperadamente y cambió su destino. Lo que hace que Ancien Tuvan sea aún más increíble es que incluso si usa el ojo de Agamotto, no puede ver el futuro de Lin Yeu con claridad. Incluso el pasado de Lin Yeu es borroso. Obviamente, la existencia de Lin Yeu ha excedido el rango que Eye o Agamotto puede detectar. En el futuro, si encuentra algún conflicto con el señor Lin o su compañía paraguas, debe mantenerse firme del lado del señor Lin, ¿entendido? El anciano se dio vuelta y les dijo a sus tres discípulos. Extraño, Wan y Modua sintieron apresuradamente y dijeron. Sí, maestro. Todavía confían en las palabras del anciano. Y justo ahora, Lin Yeu ya les había mostrado esa poderosa fuerza. En lo que respecta al arreglo de Ancien Tuvan, probablemente nunca ofenderán a Lin Yeu en su vida. Sin embargo, lo que no saben es que la razón del arreglo de Ancien Tuvan no es simplemente por la fuerza que Lin Yeu mostró hace un momento, sino porque ella entiende que la fuerza de Lin Yeu probablemente no sea sólo su poder de combate individual. Incluso el ojo de Agamotto, o la gema del tiempo, no pueden detectar a este tipo. Se estima que su poder oculto ha superado este universo. Lin Yeu, naturalmente, no sabía cuáles serían los arreglos del anciano después de que él se fuera. Ahora está muy ansioso y emocionado. Después de ver los genes de Caecilius, no podía esperar a regresar a la base para absorber sus genes. Este es el gen más poderoso que Lin Yeu ha obtenido hasta ahora. Y sus propiedades son muy especiales. Lin Yeu espera con ansias los cambios que esto puede aportar a su propia fuerza. Al salir del desordenado lugar sagrado de Nueva York, Lin Yeu rápidamente sacó su Tesseract. Cuando la luz azul brilló, la figura de Lin Yeu apareció directamente en la base subterránea de Raccoon City y Bedeumbreya Company. Tan pronto como regresó a su oficina, Lin Yeu no podía esperar para extraer los genes de Caecilius y Dormanu para integrarlos. Inmediatamente después. El árbol de tecnología bioquímica también absorbió ese gen al instante. En la mente de Lin Yeu, las dos ramas del árbol de tecnología bioquímica, especiales y atributos, cada una agrega mucha experiencia. La columna vertebral del árbol de tecnología bioquímica también se ha disparado en 950 puntos de experiencia. Aunque el tronco del árbol de tecnología bioquímica de Lin Yeu ya tiene 6300 puntos de experiencia, todavía parece haber aumentado directamente una gran cantidad de puntos de experiencia. Con la absorción de los genes integrados de Caecilius y Dormanu, y el aumento en la experiencia del árbol de tecnología bioquímica, el cuerpo de Lin Yeu también ha experimentado algunos cambios. Este cambio no es el cuerpo de Lin Yeu. Es el espíritu de Lin Yeu. Entre los muchos genes absorbidos en el pasado, aunque hay algunos con un poder mental relativamente fuerte, en comparación con Dormanu, un cuerpo mental especial y poderoso, están muy por detrás. Los genes de Dormanu afectan directamente el espíritu de Lin Yeu. Lin Yeu sintió que su cerebro parecía estar ligeramente hinchado. Parece que se han metido muchas cosas dentro. Lin Yeu cerró los ojos y sintió estos cambios en silencio. Con el paso del tiempo, Lin Yeu sintió que le empezaba a doler la cabeza. Parece haber algo 883 impactando constantemente afuera en mi mente. Sin embargo, Lin Yeu no está preocupado. Lin Yeu todavía puede soportar un poco de dolor. Este cambio duró más que antes. Duró aproximadamente media hora antes de que Lin Yeu sintiera que el dolor en su mente gradualmente se debilitaba. Lin Yeu también abrió lentamente los ojos. Pero. En este momento. Parecía haber algo mal con la expresión de Lin Yeu. Sintió que después de este cambio, parecía haber algo extra en su cerebro. Fue como si una masa de aire invisible apareciera en su cerebro. Además, puedo controlarlo fácilmente. Es tan fácil como controlar tus propias extremidades y brazos. Como viajero en el tiempo, Lin Yeu había leído muchas novelas en su vida anterior, por lo que no estaba familiarizado con esta situación. Este tipo de cosas, en las descripciones de novelas y películas, deberían llamarse psicoquínesis. Sí, es psicoquínesis. El rostro de Lin Yeu instantáneamente mostró emoción. De repente sus ojos se fijaron en un bolígrafo sobre su escritorio. Luego, controlando la bola de aire en su mente, tomó la forma de una mano y agarró suavemente el bolígrafo. Entonces sucedió algo mágico. El bolígrafo flotó lentamente bajo el control de Lin Yeu. Es realmente psicoquínesis. Lin Yeu de repente se sintió feliz. No hace falta decir que la psicoquínesis es poderosa. Aunque parece que la masa de aire no es muy grande ahora, simplemente controlar un bolígrafo parece un poco difícil. Sin embargo, Lin Yeu siente que el partido locust se volverá más poderoso. Y no sólo psicoquínesis, Lin Yeu sintió que su cerebro había adquirido un nuevo aspecto. Cuando pienso en las cosas, se vuelve más claro. Es como si la memoria hubiera cambiado de 128K a 128G. Incluso lo que sucedió cuando era un niño en su vida anterior, Lin Yeu podía recordarlo fácilmente. Esta es una señal de que tu poder mental se ha vuelto extremadamente poderoso. Al sentir estos cambios, Lin Yeu no pudo evitar tener una idea en mente. Mi poder mental se ha vuelto tan poderoso ahora, ¿no sería fácil aprender hechizos por mi cuenta? Estrange pudo convertirse en el hechicero supremo en el mundo cinematográfico de la vida anterior debido a su poder mental inherentemente fuerte. Pero ahora sé que mi poder mental es definitivamente más fuerte que el de Estrange sin ninguna comparación. Lin Yeu pensó para sí mismo. Parece que debería tomarme un tiempo para ir a Kamartaj. Tal vez después de tomar prestados algunos libros allí y leerlos, pueda convertirme en un mago poderoso. Lin Yeu cree que esta idea es factible. El mundo Marvel es un mundo donde se integran múltiples fuerzas. Si puedes convertirte en mago, podrás enfrentarte a enemigos más extraños. Incluso cuando el hechizo es lo suficientemente poderoso hasta cierto punto, puedes usarlos para lidiar con tipos poderosos como Dormammu. Después de pensarlo, tomé una decisión. Pero ahora no hay necesidad de preocuparse. Lin Yeu ya sintió que en el tanque de cultivo bioquímico de su mente, el rastreador que acaba de adquirir ha sufrido algunos cambios extraños. Sus cambios son similares a los de Lin Yeu, en el sentido de que no son cambios en la forma del cuerpo. Pero hay cambios en el cerebro. Solo. Después de convocar al rastreador, Lin Yeu no encontró ningún cambio. Los cambios en el cerebro no se pueden ver desde fuera. Sin embargo, hay algo extraño. Debería haber vida parásita en el cuerpo de este rastreador de primera generación. La última vez, Lin Yeu integró veneno en el cuerpo del rastreador de primera generación. Pero ahora no hay movimiento. Lógicamente hablando, Venom no es un tipo tranquilo. Lin Yeu se sumergió apresuradamente en el cuerpo del rastreador de primera generación. De repente, Lin Yeu se sorprendió nuevamente. De hecho, sintió que había una masa de aire similar a la del cuerpo de Lin Yeu en el cerebro del perseguidor. Además, el poder mental del rastreador se ha vuelto extremadamente poderoso. Haz lo que más emociona a Lin Yeu es que bajo la fuerte supresión mental del rastreador, el veneno quedó completamente controlado. En otras palabras, el veneno no solo es incapaz de controlar la mente del rastreador, sino que el rastreador puede controlar el veneno. Completamente al revés. Posteriormente, Lin Yeu controló la telequínesis de Dios del rastreador para que se moviera ligeramente, y el veneno en el cuerpo del rastreador cubrió instantáneamente la superficie del cuerpo del rastreador, convirtiéndose en una gran cantidad de monstruo negro. En este momento. Venom parecía finalmente poder hablar. Su tono estaba lleno de pánico. Después de haber estado en la oscuridad durante varios días, originalmente vi salir el veneno y quise escapar del cuerpo del perseguidor, pero de repente descubrí que mi conciencia había sido suprimida. Y mi cuerpo está completamente controlado por este anfitrión. Me asustó. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esto? ¿Por qué no puedo controlar mi cuerpo? Justo cuando pudo hablar, Venom hizo tres preguntas desde su alma. Pero Lin Yeu no le dio la oportunidad de volver a decir tonterías. Lin Yeu controló el rastreador y directamente puso el cuerpo de Venom nuevamente en el cuerpo del rastreador. Ahora Venom se ha convertido por completo en un hombre de herramientas. No hay ninguna habilidad activa en absoluto. Lin Yeu no tenía idea de que el poderoso poder mental proporcionado por el gen Dormannu podría tener tal efecto. Desde este punto de vista, enviar alborotadores para recuperar a los de su especie es definitivamente una elección muy correcta. Cuando llegue el momento, si a todas estas formas de vida parásitos alienígenas se les permite parasitar a los rastreadores, no tendrán más remedio que ser controlados por ellos mismos. Reina Roja, notifique al Dr. Isaac y pídale que deje de clonar el rastreador y clone el nuevo rastreador. Le enviaré el nuevo rastreador en un momento. Lin Yeu ordenó apresuradamente ir a la carretera de la Reina Roja. Anteriormente, Lin Yeu había hecho arreglos para que el Dr. Isaac clonara mil rastreadores de primera generación para prepararse para formas de vida alienígenas parásitas. Pero no esperaba que el plan no fuera tan rápido como los cambios. Parece que los rastreadores actuales ya no pueden llamarse rastreadores de primera generación. Aunque su apariencia no ha cambiado, su poder mental ha cambiado mucho. Este poder espiritual proviene de Dormannu, el señor de la dimensión oscura. Entonces, llamémoslo Dark Tracker. Se ha nombrado el nombre del Dark Tracker. Lin Yeu también fue al laboratorio de clonación y organizó que el Dr. Isaac volviera a clonar el nuevo Dark Tracker. Y cien mil fueron clonados a la vez. Esta vez, Lin Yeu planeó dejar que el laboratorio de clonación usara todas las materias primas y clonara Dark Shakers en un número suficiente. Calculando el tiempo, la nave espacial que se dirige al meteorito donde se encuentra la vida parásita probablemente podrá regresar en poco tiempo. El meteorito no está muy lejos de la Tierra. En ese momento, con la combinación de vida parásita y rastreador oscuro, la efectividad de combate de la compañía Umbre ya aumentará aún más. Hay una razón por la que Lin Yeu quiere mejorar la fuerza de la empresa Paraguas lo antes posible. Porque, según la estimación de Lin Yeu, la vida de Odín parece llegar a su fin pronto. Sin la protección de Odín, Thanos debería llegar pronto a la Tierra. Para entonces, no sólo será Thanos, sino también su ejército de vanguardia. Sin un ejército fuerte, sería difícil resistir a tantas tropas. Pero. Antes de que llegue Thanos, Lin Yeu tiene una cosa más que hacer. Es decir, establecer una nueva base empresarial Paraguas. El mundo Marvel no es pacífico y Thanos es sólo un pequeño jefe. Sin mencionar los seres poderosos de otros universos, hay muchas fuerzas poderosas en el universo actual. Por ejemplo, el Imperio Kree es uno de ellos. En el universo Marvel hay tres imperios. Son el Imperio Kree, el Imperio Skrull y el Imperio Shiar. Entre ellos, el más agresivo es el Imperio del Kurri. Aunque el Imperio Kree aún no ha puesto sus ojos en la Tierra, es porque Odín sigue vivo. Si Odín muere, los Nueve Reinos probablemente quedarán expuestos a la vista de otras fuerzas. Thanos es sólo el primero, y definitivamente habrá otras fuerzas que llegarán a la Tierra después de Thanos. Si quieres que la compañía Umbrella exista permanentemente, debes prepararte con anticipación y construir más bases alienígenas. No sólo puede hacer que la existencia de Umbrella Company sea más estable, sino que también puede servir como trampolín para que Umbrella Company ataque que otros planetas. Lin-Yu no está preparado para permitir que la compañía Umbrella permanezca en la Tierra para siempre. La declaración de Lin-Yu de que el objetivo de la empresa Paraguas son las estrellas y el mar no es sólo una fanfaronería al azar. Todos los miembros principales de Umbrella Company, bajo la orden de Lin-Yu, se reunieron por primera vez en una sala de conferencias en la base subterránea de Ibe en Raccoon City. Esta es la primera vez que Lin-Yu convoca una reunión con todos los miembros principales desde que viajó en el tiempo. No asistieron muchas personas a la reunión, pero todos eran los miembros principales de la empresa Paraguas. Primero, está la secretaria de Lin-Yu, Alice, que puede dar órdenes en nombre de Lin-Yu cuando Lin-Yu está ausente, y luego está Wesker, el controlador real de todas las fuerzas armadas de la compañía Umbrella. También están el Dr. Isaac, el jefe del laboratorio de clonación, Abigail, la jefa del laboratorio de investigación y desarrollo de armas, y Alexia, el laboratorio de virus. Además, está Edward, el jefe del departamento de ingeniería de Umbrella Company. Edward es un hombre de unos 50 años. Debe ser considerado como uno de los mayores de Umbrella Company, porque dirigió la construcción de casi todas las bases de Umbrella Company en la Tierra. También se encargó de la ampliación del laboratorio de clonación. Sin embargo, su estatus en la empresa matriz no es tan bueno como el de los anteriores directores de laboratorio. Sin embargo, Lin-Yu también lo llamó hoy. Construir una nueva base en un planeta alienígena es imposible sin Edward. Ya que todos están aquí, permítanme hablar sobre el tema de esta reunión, Lin-Yu miró a todos a su alrededor, con una sonrisa en su rostro, y dijo lentamente. El desarrollo de nuestra empresa Paraguas en la Tierra ha llegado a un cuello de botella recientemente. Por lo tanto, decidí dar el primer paso hacia el universo a partir de ahora, establecer una nueva base de empresa Paraguas en un planeta alienígena y usar la nueva base como trampolín para ingresar al universo. Después de escuchar las palabras de Lin-Yu, los ojos de todos los presentes se iluminaron. Aunque sabían desde hacía mucho tiempo que la compañía Umbrella nunca se quedaría en la Tierra, nunca esperaron que este día llegara tan rápido. Ad básicamente he determinado dónde se construirá la nueva base. Está en un lugar llamado Bannaim. El entorno allí es similar al de la Tierra, pero es más adecuado para vivir y es rico en minerales, agua y otros recursos. Ahora todo el mundo necesita compartir sus opiniones y necesidades. Justo cuando la compañía Umbrella estaba lista para expandirse y entrar al universo. Lejos, en las afueras de la galaxia de Andrómeda, a millones de años luz de la Tierra, una enorme nave espacial flota silenciosamente en el vacío del universo. Esta nave espacial es bastante grande, con una superficie oscura y una atmósfera sencilla. Si Lin-Yu viera cómo era esta nave espacial, definitivamente le pondría un nombre. Lugar santo no. 2. Es la nave espacial de Thanos. En este momento. Dentro de la nave espacial. Thanos está sentado en su trono y, a sus pies, Supergiant, uno de los cinco generales de Obsidiana, informa a Thanos. Gran maestro, después de mi investigación, descubrí que el poder divino de Odín está disminuyendo a un ritmo acelerado. Se estima que se disipará por completo en no más de un mes como máximo, y la vida de Odín también llegará a su fin. Supergiant no ha aparecido en la serie de películas de Marvel. Pero su papel es el más importante entre los cinco generales de Obsidiana bajo el mando de Thanos. Es un explorador de Level Universe y la mayor fuente de información de Thanos. Hace algún tiempo, Supergiant estaba investigando noticias sobre Odín. Odín es el mayor obstáculo de Thanos para obtener el Infinity Gauntlet. Si Odín muere, Thanos puede actuar. Después de escuchar el informe de Supergiant, el dulce rostro púrpura de Thanos finalmente mostró una sonrisa emocionada. Está bien, comencemos a actuar. Primero destruye Shandar y consigue la Piedra de Poder. Thanos se levantó lentamente del trono y su espíritu de lucha aumentó. Siguiendo la orden de Thanos, el enorme Oliplace 2 voló hacia la estrella Shandar en la galaxia de Andrómeda. Had hace mucho tiempo, los guardianes de la galaxia enviaron la Piedra de Poder a Shandar y se la entregaron al Nova Cors en el planeta para proteger la Piedra. Cero. Y ahora, Thanos finalmente está listo para conseguir la gema. Al mismo tiempo. En el palacio de Asgard. La reina Frida estaba mirando al rey dios Odín con una mirada preocupada. Recientemente, la condición física de Odín ha ido empeorando cada vez más, y parece que su fin no está muy lejos. El cuerpo de Odín había resultado gravemente herido en batallas anteriores. Había estado usando su poder divino para suprimir las heridas. Hasta ahora, sus heridas parecían algo insoportables. Al ver la expresión de preocupación en el rostro de Frida, el rey dios Odín sonrió libremente y dijo. Estoy contento con mi vida y es hora de seguir los pasos de mis antepasados, es solo que después de que me vaya, me temo que el poder actual de Thor no será suficiente para hacer frente a las amenazas en el universo. Odín está más preocupado por su hijo Thor. Aunque Thor ha crecido rápidamente en los últimos tiempos, su fuerza aún no es suficiente para proteger los nueve reinos. Especialmente, Odín sabía que después de su muerte, su hija Ela regresaría al inframundo. Además, recientemente ha habido una fuerza en el universo, liderada por un clan de titanes, que está matando gente en todas partes. Thor enfrenta demasiadas amenazas. ¿Deberíamos volver a llamar a Thor? Preguntó Frida. Thor lleva muchos días en la Tierra y todavía no conoce la noticia de que su padre está a punto de morir. Sin embargo, Odín negó con la cabeza y dijo. No hay necesidad de pedirle que regrese. Será mejor que vaya yo mismo a Migard. Si esa persona puede ayudar a Thor después de que me vaya, Asgard y los nueve reinos probablemente podrán hacerlo. Sobrevivir esta vez con seguridad. Crisis. Y justo, ah después de que se celebró la Asamblea General de Umbrella Company, toda la Umbrella Company tomó medidas de inmediato. Además de algunos negocios farmacéuticos y biotecnológicos superficiales, se movilizan otros sectores ocultos. El más ocupado es definitivamente el equipo de ingeniería. Bajo el liderazgo de Edward, cientos de miembros del equipo de avanzada, escoltados por Wesker y sus fuerzas armadas, fueron a Banaim a través del portal construido por el Dr. Eric. Tan pronto como llegaron aquí, todos se emocionaron. El aire en Banaim es muy dulce. Hay un olor fresco por todas partes. El entorno que lo rodea está lleno de cantos de pájaros y flores. Es como un paraíso en la Tierra. Banaim alguna vez fue muy poderoso y el planeta estaba habitado por el poderoso clan Bana. Sin embargo, los Warner Protos y los Asir Protos son enemigos y los dos bandos luchan constantemente. Al final, los soldados de Asgard liderados por el padre de Dios, el rey Odin, derrotaron al clan Trinidad III del dios Vanir. Hasta ahora, Warner Protos nunca ha vuelto a aparecer. Todo Banaim también se vio sumido en el caos. El planeta Banaim es incontables veces más grande que la Tierra, rico en recursos y lleno de razas. Varias razas no se gustan entre sí, por lo que a menudo ocurren guerras. Sin embargo, su nivel tecnológico es muy atrasado, e incluso sus guerras son bastante primitivas, por lo que no causaron muchos daños al planeta. El lugar donde aterrizó el equipo de ingenieros de Edward fue exactamente donde Lin-Ju envió a las personas restantes de Wakanda la última vez. La gente de Wakanda ha sido enviada aquí durante casi un mes. Pero después de que Edward, Wesker y otros llegaron aquí, no encontraron rastros de humanos. Obviamente, fueron asesinados o abandonaron este lugar. Con la protección de Wesker, Lin-Ju no necesitaba preocuparse demasiado por la comodidad de Edward y su equipo de ingenieros, y les permitió actuar por su cuenta. Bajo el liderazgo de Wesker, los miembros armados de la compañía Umbrella comenzaron a dispersarse y explorar el terreno cercano. Edward y su equipo comenzaron a explorar rápidamente las condiciones geológicas cercanas y luego discutieron el plan de construcción de la primera base alienígena de la compañía Umbrella. Justo cuando la compañía Umbrella estaba construyendo obras de ingeniería civil a gran escala y preparándose para construir su primera base en otro planeta. Frente al edificio de la sede de Umbrella Company, llegó un anciano vestido con un traje beige, cabello blanco y un parche negro en el ojo. No se ve muy diferente de los ancianos de la Tierra. Parece que solo el ocasional destello de sabiduría en sus ojos puede mostrar su identidad única. El rey dios Odín finalmente vino a la Tierra en persona. Frente al edificio de la sede de la compañía Umbrella, Odín entró lentamente por la puerta solo con una sonrisa en su rostro. La recepcionista del bar en la puerta se levantó apresuradamente con una sonrisa y preguntó. Hola, señor, ¿qué le pasa? ¿O está aquí para ver a alguien? Después de todo, la empresa Paraguas es un gran negocio y la calidad de las chicas de la recepción también es muy alta. No le dijo nada malo porque era un anciano tuerto, pero había una pizca de respeto en su tono. Odín sonrió suavemente y dijo. Estoy aquí para ver a tu jefe. Tan pronto como Lin llegó fue a Asgard, Odín había aprendido sobre cosas en la Tierra. A través de la narración de Tori e Indal, supimos que Linli es una versión masacre de una empresa llamada Umbrella Company. Pero. Después de escuchar las palabras de Odín, la recepcionista se puso un poco seria. No todo el mundo está cualificado para conocer al jefe de la empresa Paraguas. Incluso esos congresistas de alto rango tienen que registrarse y hacer fila si quieren ver a su jefe. Sin mencionar solo a un anciano. Viejo señor, tiene el lugar correcto. Esta es la empresa matriz. Si desea ver a nuestro jefe, debe programar una cita con anticipación. Dijo cortésmente la señora de la recepción. Odín no estaba enojado. En cambio, dijo. Entonces informa a Lin-Yu que Odín está de visita. Odín vino esta vez para pedirle ayuda a Lin-Yu, por lo que estaba preparado para seguir las reglas de la Tierra. No estaba enojado porque la recepcionista me detuvo. A medida que se acerca la fecha límite, el temperamento de Odín parece ser mucho mejor que antes. Sin embargo, cuando la recepcionista escuchó las palabras de Odín, su rostro mostró confusión. Viejo señor, realmente se equivocó de lugar. Nuestro jefe es el señor Marcus, no la persona que mencionó. No tenemos a nadie llamado Lin-Yu aquí, dijo la recepcionista avergonzada. No conoce a Lin-Yu. Su jefe se llama Marcus. Pero. En ese momento, Odín de repente volvió a sonreír y dijo. No es necesario que me lo notifiques, él ya está aquí. Siguiendo los ojos de Odín, la recepcionista miró hacia atrás e inmediatamente vio a un hombre calvo caminando rápidamente hacia este lado con la señora Alice, quien tenía un gran poder en la empresa Paraguas pero no conocía su posición. La recepcionista se ha reunido con Lin-Yu varias veces, pero no sabe que este es su jefe, en un Brilla Company, solo el grupo de personas en la base subterránea conoce al verdadero jefe. Lin-Yu de vez en cuando llega al edificio de la sede y toma el ascensor privado directamente hasta el último piso. Es normal que la gente de abajo no lo conozca. Además, Lin-Yu mantiene un perfil bajo y no quiere que los extraños lo conozcan. Por lo tanto, todos los empleados de la empresa Paraguas piensan que su gran jefe es Marcus. Cuando Odín llegó frente a la puerta de la compañía Umbrella, Lin-Yu recibió la noticia de la reina roja. Por lo tanto, Lin se llevó inmediatamente a Alice a la sede de la compañía Umbrella en la superficie. Desde la distancia, Lin-Yu aceleró el paso, con una sonrisa en su rostro. Dios, ¿por qué no me avisaste cuando viniste y por qué te hiciste esperar aquí durante tanto tiempo? Lin-Yu originalmente quería llamarlo Rey Dios, pero después de pensarlo, no lo dijo. El título de Rey Dios es realmente demasiado discreto. Al parecer Odín no quiso hacer gran escándalo cuando llegó. No tomó mucho tiempo, pero no esperaba que conocerte fuera mucho más difícil que encontrarme conmigo en Asgard, bromeó Odín. Esta frase demuestra que la relación entre ambos es muy estrecha. De hecho, cuando Lin-Yu fue a Asgard la última vez, Odín fue muy amigable con Lin-Yu, y Lin-Yu todavía recuerda ese banquete. Lin-Yu sonrió tímidamente y dijo. Normalmente mantengo un perfil bajo y algunas personas de abajo no me conocen, vamos, ven y siéntete en mi oficina. Lin-Yu saludó apresuradamente. Odín 0-9 no fue educado y siguió a Lin-Yu hacia el ascensor especial. Alice también sonrió levemente y la siguió. Aunque no entendía por qué Lin-Yu era tan educado con un anciano y no sabía quién era, dado que Lin-Yu podía tratarlo tan en serio, debía ser un invitado muy importante. Alice no se atrevería a permitir que otras personas sirvieran té y agua a este tipo de invitados. Solo si ella aparece en persona puedo sentirme aliviado. Después de que las tres personas se fueron. La señora de la recepción todavía estaba confundida. Señora Alice, su puesto en un brella con pan y es muy especial. La había visto varias veces antes, e incluso su jefe Marcus era muy respetuoso con ella. Pero ahora, la señora Alice resultó ser como la asistente calva, sonriendo en tono de disculpa mientras los dos hablaban. ¿Cuáles son las identidades de este hombre calvo y este anciano tuerto? Justo cuando la recepcionista miraba fijamente las espaldas de Lin-Yu y los demás. Al lado, un hombre de mediana edad se acercó apresuradamente. La señora de la recepción giró la cabeza apresuradamente cuando escuchó los pasos y de repente se sobresaltó. Esta persona que llegó apresuradamente resultó ser el jefe de la empresa paraguas que ella pensaba que era Marcus. La recepcionista rápidamente mostró una sonrisa halagadora en su rostro. En la sede de un brella en la superficie, todos los empleados conocen a Marcus. Además, las oportunidades para hablar con Marcus eran pocas y espaciadas. Pero ahora, Marcus caminaba hacia él y la señora de la recepción inmediatamente se puso nerviosa. Hola, viejo jefe. La recepcionista se apresuró a llamar respetuosamente. Marco no estaba enojado. Sonrió y le dijo lentamente a la recepcionista. Recuerde que de ahora en adelante, si alguien viene a ver a Lin-Yu o al señor Lin, debe tratarlos con la más alta cortesía y notificarme a tiempo. ¿Lo entiendes? Cuando Odin llegó a la recepción hace un momento, Marcus no estaba muy lejos. Naturalmente, escuchó la conversación entre Odin y la recepcionista. Originalmente planeó ir a saludarlo en persona, pero no esperaba que su gran jefe saliera. Así que no se acercó para unirse a la diversión. Al escuchar las palabras de Marcus, la recepcionista asintió con ignorancia. Había muchos acertijos en su corazón. ¿Qué es eso señor Lin? ¿Por qué incluso los jefes de las empresas paraguas los valoran y respetan tanto? Jefe, ¿quién es ese señor Lin? Preguntó débilmente la recepcionista. Al escuchar esta pregunta, Marcus dijo lentamente. Su identidad no es algo que puedas preguntar. Solo trabaja duro. Marcus sabía que Lin-Yu siempre había mantenido un perfil bajo y no quería que la gente supiera su identidad. Y fue por eso que fue empujado a esta aparente posición. Ah entonces. Solo podía seguir ocultando la verdadera identidad de Lin-Yu. Tomando el ascensor, Odin, Lin-Yu y Alice llegaron al último piso del edificio de la sede de la compañía Umbrella. Aquí solo hay una oficina de calendario. Esa es la oficina de Lin-Yu. Aunque Lin-Yu no viene aquí con frecuencia, todo en la oficina es nuevo y alguien lo limpia todos los días. El ambiente de la oficina de Lin-Yu es muy bueno, con grandes cantidades de ventanas del piso al techo en tres lados. Puede tener una visión general de toda Raccoon City. Si tienes mejor vista, incluso podrás ver la ciudad de Nueva York a lo lejos. Odin se sintió instantáneamente atraído por el paisaje frente a él. Se paró frente a la ventana del piso al techo, miró a lo lejos y suspiró lentamente. Tengo que decir que el paisaje en la tierra es realmente hermoso. Lin-Yu también sonrió, tomó la copa de vino tinto de alta calidad que le entregó Alice y se la entregó a Odin. Para el maravilloso universo, el paisaje de la tierra no es nada. Dijo Lin-Yu. Al escuchar las palabras de Lin-Yu, Odin de repente giró la cabeza y miró a Lin-Yu. Sus ojos estaban llenos de sabiduría. El objetivo del señor Lin, al parecer, es como este paisaje. No se limita a la tierra. Odin también tenía una sonrisa en su rostro. Podía ver los pensamientos de Lin-Yu a través de las palabras de Lin-Yu. Y. Parecía ver su propia sombra en Lin-Yu. El Lin-Yu de hoy es muy animado y parece algo similar a cuando era joven. Pero. En comparación con su simple imprudencia en aquel entonces, Lin-Yu parece ser más estable. Quizás Lin-Yu pueda llegar más lejos que él mismo. Al escuchar las palabras de Odin, Lin-Yu no lo negó. Miró a través de las enormes cantidades de ventanas del piso al techo, a través de Raccoon City y hacia Nueva York en la distancia. Este universo es realmente demasiado grande. Como nativo de la tierra, realmente quiero ver más lugares. Inmediatamente después, Lin-Yu volvió a preguntar. ¿El rey dios Odin vendrá a la tierra esta vez para encontrar a su hijo Thor? Lin-Yu no continuó con el tema anterior. En cambio, le preguntó a Odin por qué vino a la tierra. De hecho, Lin-Yu ya había adivinado algo de eso, pero simplemente no lo dijo en voz alta. Según la trama de desarrollo actual del mundo Marvel, parece que la vida útil de Odin básicamente está llegando a su fin. Vuelve en sí mismo en este momento, la razón es obvia. No, no estoy aquí para ver a Thor, sino específicamente para ver al señor Lin. Odin dijo directamente. Los dos se acercaron lentamente al sofá y se sentaron. Esta charla duró medio día. Incluso Alice no estaba presente, solo esperaba en silencio afuera de la puerta. A excepción de Lin-Yu y Odin, nadie sabía de qué hablaban los dos. Ni siquiera Thor lo sabe. Pero. Lo cierto es que ambos debieron haber llegado a algún tipo de acuerdo. Porque cuando los dos salieron, Alice pudo ver la misma sonrisa de satisfacción en los rostros de Lin-Yu y Odin. Se nota que ambos lograron sus objetivos. Después de la charla, Odin rechazó la invitación de Lin-Yu para cenar juntos y abandonó el edificio de la sede de la compañía Umbrella. Aunque vino específicamente para ver a Lin-Yu, todavía quería ver a su hijo. Después de que Thor llegó a la Tierra, jugó en la compañía Umbrella y luego no supo a dónde fue. Lin-Yu no le prestó demasiada atención. Después de que Odin se fuera. Alice no pudo evitar preguntar. Jefe, ¿quién es esta persona? Si fuera cualquier otra persona, definitivamente no me atrevería a preguntar, pero la relación entre Alice y Lin-Yu no es solo la de un superior y un subordinado. Lin-Yu volvió la cabeza y miró a Alice, con una sonrisa inexplicable en su rostro. ¿De verdad quieres saber quién es? Cuando Alice escuchó la pregunta de Lin-Yu, todavía no entendió. Era solo un anciano. ¿Qué tan maravilloso podría ser con un estado de 173? ¿Es posible que tuviera un estatus superior al de su jefe? Alicia asintió. Lin-Yu sonrió y dijo. ¿Su nombre es Odin, Odin? ¿Por qué te suena este nombre? ¿Eh? Odin, jefe, ¿estás diciendo que él es el Odin en la mitología? ¿Thor, el padre de Thor? ¿El rey de Dios? El rostro de Alice cambió de repente. Inesperadamente, esa persona resultó ser el legendario dios rey de la mitología. ¡Oh Dios mío! Lo más aterrador es que con su estatus, en realidad vino a visitar a su jefe. De repente, Alice sintió que después de tantos años de seguir a su jefe, ya no podía ver a través de él. Unos días más tarde. En una playa de Noruega. Odin se sentó tranquilamente en la hierba junto al mar, mirando el cielo estrellado a lo lejos. Parece que a través del interminable cielo estrellado, puedo ver el mundo al que irán todos los dioses a Esir después de la muerte. Allí están los antepasados del clan Esir. Odin sonrió y no tuvo ningún temor por el final de su vida. Detrás de él, Thor permanecía en silencio. Ya sabía que la vida de su padre se acercaba. Por eso, Thor tenía un toque de tristeza en su rostro. Padre, ¿no hay manera de que pueda extender su vida? Preguntó Thor. Al escuchar las palabras de su hijo, Odin sonrió amablemente. ¿Por qué no quería seguir viviendo? Después de todo, hay personas que más amas en este mundo. Su esposa Frigga puede vivir otros mil años y su hijo Thor está creciendo rápidamente. Incluso Loki tiene muchas expectativas en su corazón. Aunque Loki todavía está encarcelado en la prisión de Asgard, no puede ser encarcelado para siempre y será liberado tarde o temprano. Sin embargo, después de que se fue, no hubo nadie que lo ayudara a educar a Loki. Aunque Frigga tiene una buena relación con Loki, el amor maternal y el amor paterno son completamente diferentes. Sin un padre fuerte, puede resultarle difícil a Loki volver al camino correcto. No hay ninguna posibilidad. Durante estos miles de años de paz, ya he probado todos los métodos que debería probar. Odin dijo libremente. Literalmente no había nada que pudiera hacer con respecto a su propia vida. Sin embargo, al mirar a su hijo Thor, no se arrepintió. Debes recordar lo que digo a continuación. En ese momento, Odin de repente se puso serio. Tenía algunas cosas muy importantes que arreglar con Thor. Al escuchar las palabras de su padre, el rostro de Thor se volvió solemne y rápidamente abusó el oído para escuchar. Después de que me vaya, tendrás que cuidar bien de tu madre y de tu hermano menor, especialmente de tu hermano menor, que todavía es muy inmaduro y necesita que tú, el hermano mayor, corrijas algunos de sus errores. Tienes que asumir la responsabilidad de siendo el hermano mayor. El universo en el que estamos es tan grande que incluso los nueve reinos son sólo existencias muy pequeñas en él. Y en este universo, hay innumerables fuerzas poderosas. Han estado observando nuestros nueve reinos. Me fui. Si se publica la noticia, muchos las fuerzas definitivamente llegarán a los nueve reinos y estarás bajo mucha presión. Pero las otras fuerzas no son las más serias. Lo más serio es que tienes una hermana. Al escuchar la palabra hermana, los ojos de Thor se abrieron de inmediato y su rostro se llenó de sorpresa. ¿Tiene una hermana? ¿Por qué nunca escuché hablar de él cuando crecí? Al mirar la expresión de desconcierto en el rostro de Thor, Odín sacudió levemente la cabeza y dijo. En la primera mitad de mi vida, hice muchas cosas malas y comencé muchas guerras, y en esas guerras, tu hermana Ela era como la lanza de Asgard. Más tarde me di cuenta de mi error y quise corregir todo, pero tu hermana Ela no estaba dispuesta a detener la guerra y sus ambiciones se hicieron cada vez más grandes, entonces la exilí al inframundo. Cuando dijo esto, el rostro de Odín se llenó de arrepentimiento. Casi todo lo relacionado con Ela fue causado por ella misma, y su ambición también fue cultivada por ella misma en ese entonces. Andin le debe demasiado a Ela. Pero por el bien de la gente y la estabilidad de nueve reinos y Asgard, tuvo que exiliar a Ela al inframundo. Sin embargo, inmediatamente después, la expresión de Odín volvió a ser solemne. Aunque le debo mucho a tu hermana Ela, después de que me vaya, el poder para sellar el inframundo desaparecerá y lo más probable es que ella regrese al mundo de inmediato. No dejes que regrese a Asgard. Su poder todavía está ahí. Asgard seguirá creciendo sin límites, y nadie podrá detener su ambición para entonces, cada palabra que dijo Odín sorprendió a Thor. No solo tiene una hermana, sino que esta hermana es muy poderosa. Padre, ¿qué debo hacer? Thor preguntó apresuradamente. Aunque ha crecido mucho recientemente, todavía no es lo suficientemente maduro en comparación con Thor en las películas anteriores de Lin Yu. Debido a la influencia de la apariencia de Lin Yu, muchas cosas que debería haber experimentado no sucedieron. Al escuchar la pregunta de Thor, Odín de repente levantó la cabeza y miró en una dirección. Sus ojos parecían haber cruzado el mar y llegar a Raccoon City. Odín originalmente no quería contarle a Thor sobre ella. Siempre había sentido que algunas cosas debían suceder y no podían evitarse. Pero desde que conoció a Lin Yu, de repente tuvo otras ideas. Ah después de que me vaya, las dos cosas más importantes que tienes que hacer son crecer lo antes posible, proteger los nueve reinos, proteger a la gente de Asgard y proteger a tu madre. Cero, catorce, después de una pausa, Odín continuó. Lo segundo es mantenerse firme en el mismo frente que Lin Yu. Con la ayuda de Lin Yu, ya sea tu hermana Ela u otras amenazas, serán más vulnerables. Fácil de manejar. Después de escuchar las palabras de su padre, Thor no pudo evitar asentir. Estaba profundamente conmovido por el poder de Lin Yu. Pero. Odín continuó diciendo. Sin embargo, según mi observación, Lin Yu es muy ambicioso y puede ganar muchos enemigos en el futuro, por lo que esta decisión puede ser un arma de doble filo. Pero en el futuro, solo podrás sopesar los pros y los contras y tomar decisiones por ti mismo, Odín miró a su hijo favorito, extendió la mano suavemente y le dio una palmada en el hombro a Thor. Inmediatamente después. El cuerpo de Odín de repente se convirtió en puntos de luz estelar y comenzó a flotar con el viento. Thor se sorprendió al ver esta escena. Mi padre realmente se fue así. De repente se arrodilló en el suelo, con el rostro triste. Al ver los pequeños fragmentos de luz de las estrellas transformados en su padre y flotando en el cielo estrellado, no pudo evitar derramar lágrimas. Asgard, el rey de Dios Odín, finalmente abandonó este mundo. En este momento. Justo después de la muerte de Odín. En el lugar santo segundo, que navegaba lentamente en el vacío del universo, Supergiant, uno de los cinco generales de Occitiana, llegó apresuradamente a Thanos nuevamente. Su rostro se iluminó de emoción. El gran maestro, Odín, el dios rey de Asgard, ha fallecido. Supergigante se arrodilló e informó a Thanos en el trono. En este momento. A Thanos está jugando con la gema violeta del momento. Después de escuchar las palabras de Supergiant, un toque de emoción apareció en su rostro y de repente una mano apretó la gema púrpura en su mano. Una feroz luz violeta brilló a través de los espacios entre sus dedos, iluminando toda la habitación y volviéndola violeta. Odín de repente se puso de pie, miró a los cinco generales de Occitiana bajo su mando y dijo. Envíen mi orden y la flota partirá hacia Miraville. El enorme lugar santo no. Dos encendió instantáneamente todos sus propulsores principales y se dirigió hacia Miraville. Thanos ha obtenido la piedra de poder en manos del Nova Corps. El siguiente paso es encontrar un arma para esta gema que pueda transportarla. Thanos abrió la palma que sostenía la piedra de poder y, buen lizao, ya había algunas marcas de quemaduras en su palma. Sin un arma poderosa para llevar la piedra de poder, ni siquiera tu propio cuerpo puede resistir la reacción de las gemas infinitas. En este momento. En el inframundo, el más misterioso de los nueve reinos, cubierto por una oscuridad sin fin, una figura verde de repente se levantó sobre un trono de hueso. Bajo sus pies había todos huesos blancos. Ella lleva más de dos mil años exiliada en este lugar inhóspito. Durante más de dos mil años ha estado esperando en silencio. Esperando el momento en que se levante el sello y pueda regresar nuevamente. Y este momento finalmente ha llegado. Hace mucho tiempo, sintió que el sello se aflojaba. Estaba lista para cualquier cosa. Con la muerte de Odín, los sellos finalmente desaparecieron. El rostro de Ela también mostró una sonrisa perdida hace mucho tiempo. Se levantó lentamente del trono de hueso, dio un paso adelante y su figura desapareció instantáneamente en el inframundo. Maravilla la Tierra. Costa Noruega. Thor todavía estaba arrodillado en el suelo, mirando el cielo estrellado a lo lejos. Parecía haber una estrella extra brillante en el cielo estrellado. Aunque era pleno día, parecía brillante y brillante. Odín finalmente dejó este mundo. La persona que Thor admiraba y en quien más confiaba se había ido. De repente se sintió muy solo. Aunque su madre sigue viva, su hermano también está en Asgard y sus amigos esperan su regreso, pero en este mundo su padre es la persona que más ama. En este momento. Justo cuando Thor estaba arrodillado en el suelo, extrañando a su padre, de repente sintió un movimiento detrás de él. Parece que viene alguien. ¿Quién vendrá en este momento y lugar? Thor no se levantó, solo giró la cabeza. Una mujer que vestía medias verdes apareció ante su vista. La mujer tenía el pelo largo y negro, delineador de ojos oscuro y una expresión medio sonriente en el rostro. Cuando vio a esta mujer por primera vez, Thor supo quién era. Parece que hay una sensación de desmayo en la sangre. Pero Thor no esperaba que ella viniera tan rápido. 160. Tan pronto como su padre se fue, ella vino a la tierra. Parece que el viejo finalmente ha regresado al abrazo de los ancestros y dioses. Ella levantó la cabeza, miró el cielo estrellado a lo lejos y dijo lentamente. No podía decir si estaba feliz o triste. Y en ese momento, Thor también se levantó del suelo. Sus ojos estaban fijos en la hermana frente a él que era valorada por su padre. ¿Eres Ela? Dijo Thor con frialdad. Si se hubiera seguido la trama original, no habría sabido cuán poderosa era su hermana barata. Pero ahora, después de que Odín se lo dijera, le prestó atención a Ela tan pronto como la vio. Después de escuchar las palabras de Thor, Ela retiró la mirada y miró a Thor. Finalmente una sonrisa apareció en su rostro. Parecía emoción, pero más bien una burla. Parece que eres mi hermano pobre. Ela sonrió juguetonamente. Ella todavía sabía sobre este hermano menor. Antes de ser exiliada al inframundo, Thor aún no había nacido, pero ella ya estaba embarazada. ¿Lástima? ¿Por qué lástima? El rostro de Thor todavía estaba frío. A través de la presentación de su padre, Ela ha sido completamente clasificada como una mala en el corazón de Thor. Además, se ve un poco diferente de la Esir promedio. Mientras los dos hablaban, Thor silenciosamente extendió su mano y un martillo voló rápidamente desde la distancia. Estaba listo para la batalla. Me temo que ese viejo de Odín te ha engañado durante mucho tiempo, así que eres lamentable. Definitivamente, lo más lamentable de ti es que no pareces entender claramente la situación actual. Ela sonrió fríamente. Inmediatamente después. De repente ella se movió rápidamente. Justo en el camino de Mjolnir volando hacia Thor. Thor estaba un poco sorprendido. Esta mujer en realidad se interpuso en el camino de Mjolnir. Es simplemente cortejar a la muerte. Directamente extendió una mano con la palma abierta y miró en la dirección desde la que volaba Mjolnir. La velocidad de Mjolnir se acelera instantáneamente. Pero. Justo cuando Mjolnir estaba a punto de venir detrás de Ela. Algo sucedió que horrorizó a Thor. Ela se giró ligeramente e instantáneamente agarró a Mjolnir con una mano. Y Mjolnir fue atrapado firmemente por ella. Az los ojos de Thor se abrieron de repente. Este martillo es su arma más poderosa. En este mundo, Thor solo conoce a dos personas que pueden captarlo. Uno es el mismo y el otro es su padre, el dios Rey Odín. Y ahora, Mjolnir está en manos de Ela. Aunque Mjolnir ha estado temblando continuamente, no hay forma de escapar del alcance de Ela. Mi pobre hermano, en realidad estás planeando usar esta arma contra mí. ¿No sabías que antes era mi arma? Ela sonrió con desdén. En este momento. La fuerza en su mano aumentó de repente. Mjolnir se sacudió aún más violentamente y de repente aparecieron diez grietas en Mjolnir. Ve, a medida que la grieta se hizo más grande, una deslumbrante luz plateada se reveló en la grieta. Inmediatamente después. Las grietas se parecían cada vez más a telas de araña. Auge. Ela aplastó todo el Mjolnir y lo convirtió en pedazos. Al ver esta escena, Thor parecía haber perdido el alma. Completamente estupefacto. Mjolnir es su arma más importante y su compañera. En todas las batallas anteriores, Mjolnir había estado a su lado, como su compañero de equipo más cercano. Pero ahora ha sido destruido. Y fue fácilmente aplastado con una mano. Thor finalmente entendió por qué su padre quería hablar con Ela sola sobre Ela antes de irse. Esta mujer es realmente demasiado fuerte. Arrodíllate, arrodíllate a los pies de tu reina. Ela miró a Thor que estaba un poco distraído y dijo con frialdad. Estas palabras instantáneamente hicieron que la expresión algo atónica de Thor se volviera seria. ¿Arrodillarse? Es el príncipe legítimo de Asgard y el heredero al trono. ¿Cómo podría arrodillarse a los pies de una mujer? De hecho destruiste mi Mjolnir, realmente estás buscando la muerte. Thor resopló con frialdad y golpeó a Ela al instante. Sin Mjolnir, sus ataques parecen peleas callejeras de pandillas. Parece muy divertido. El rostro de Ela de repente mostró una expresión de disgusto. Odín es de hecho un viejo tonto, y el príncipe de Asgard que entrenó es muy insoportable. Agitó su mano suavemente y una espada larga salió volando de su mano. Al instante, golpeó el hombro de Thor. Enormes cantidades de fuerza llevaron directamente a Thor a volar muy lejos. La espada acilada penetró directamente el cuerpo de Thor, clavándolo a una gran cantidad de roca. De un solo disparo, Thor, el llamado Thor, resultó gravemente herido. Thor quedó inmediatamente atónito. En términos de poder de combate puro y experiencia de combate, Thor no es rival para Ela. Es más, todavía no existe el Thor de Mjolnir. Ela, por otro lado, no parece tener muchas esperanzas para su inútil hermano. Sacudió levemente la cabeza y dijo lentamente. Eres tan inútil. Mantenerte con vida sólo avergonzará a Asgard. Después de decir eso, Ela agitó su mano suavemente y una espada aún más grande voló hacia el pecho de Thor en un instante. De hecho decidió matar a su propio hermano. Al ver la espada larga magnificarse frente a tus ojos, tú, Tianyuan, es tan sexy. Pero la espada larga en su hombro lo había inmovilizado contra la roca, haciéndole imposible esquivar este ataque. Parece que Thor está a punto de ser asesinado por la espada de Ela. Pero. En este momento. Thor vio de repente un escudo compuesto de líneas doradas que apareció frente a él. La espada y el escudo se conectaron y estalló una explosión aterradora. Después de la explosión, la espada larga cayó al suelo y el escudo mágico se disipó lentamente. Inmediatamente después. Al lado de Thor, un portal con marco dorado se abrió lentamente. Una mujer calva vestida con ropa de práctica amarilla salió del portal.